Aparte de todo, aparte de la emoción de tener a Ana Torroja, ¿qué trabajo nos cuesta hablar de los sentimientos negativos? Daniel Javid va a estar con nosotros, invitadazo de honor también, y nos va a hacer reflexionar sobre el odio. ¿Lo has sentido? Bienvenidos. Buenos días, familia. A ver, muchachos, ¿creen que es posible tener un vientre plano y sin estrías? Mira, yo por lo pronto ya me puse la faja, más adelante un experto nos revela cómo hacerlo. Muy buenos días. Ahí les va Pregunta de Jueves. ¿Están listas? ¿Te atreves a dejar de maltratarte? Porque esta mañana, Tere Bermea nos trae un ejercicio para poder lograrlo. Bienvenidos. Familia, ya es Jueves de Sobrinas, de todo lo que me ha sobrado en esta semana. ¿Y qué creen que tengo de sobra en el refri, muchachos? Champiñones. Así que ya van a ver la receta que les vamos a preparar. Delicioso. Los que sobraron de ayer, mis amigos. Los de ayer. Oye, pues, si arrancamos su día favorito, Luis María. ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Pajarillos! ¡Qué guapa de rocea! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me gustan los jueves! ¡Eso! ¡A volar, pajaritos! ¡Ande! Ya estamos aquí. ¡Córrele, córrele a la información! ¡Ay, ya estamos aquí! Fíjate que ayer intenté hacer una clase de yoga al estilo Luzma y que no me salió nada. Oye. Todo me salió medio mal. No sé, es que es complicado. Es difícil. Hay que saber las cosas. Exactamente. Exclusiva Héctor Suárez abre su corazón con San El Sol y comparte un doloroso episodio de su vida. No te lo puedes perder las declaraciones de Suárez. Estremecedoras, ¿eh? Más adelante. Responde. Gaby Spanik ya reaccionó tras la filtración de un audio donde habla muy mal, pero muy mal de Lucero. ¿Qué dijo más adelante? Pues vamos a ver qué es exactamente lo que dice, ¿no? Porque si está bien manchada cuando tú tienes una amiga y hablas así de ella, a ver ahora con qué nos sale. La actividad central materia, Felicia Mercado, sabe que el paso del tiempo es inevitable. Dios perdona los daños, pero está lista para enfrentarlo porque sabe que no todo es físico. La noche a noche le encontramos el Premio Nacional de la Mujer y esto platicamos con ella. Felicia Mercado, quien es sinónimo de belleza y talento, nos reveló si a sus casi 60 años de edad teme por los estragos del paso del tiempo. Claro, a todas, ¿no? A ti y a mí, ¿no? Porque estamos también muy viejas o muy jóvenes, sino que hay cambios. Si más tienes un hijo, hay un cambio en tu cuerpo, hay un cambio en muchas cosas. No te cuidas, no haces ejercicio, comes muchas porquerías, hay un cambio. Entonces, no, no es nada más la edad, es un poco de cuidarnos y querernos. Nadie quiere ser grande, nadie quiere ser viejos, todos queremos ser jóvenes toda la vida, pero bueno, pero bueno, lo que aprendes y traes acá, nadie te lo quita, ¿no? La actriz mexicana confesó si para contrarrestar los cambios generados por la edad ha recurrido alguna intervención estética. Ya todo mundo, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo vamos a hacer en cuanto sea necesario, que yo creo que ya ahí vamos, pero bueno. Ninguno inconveniente, no, ninguno. Siempre y cuando sea bueno y no te dejen, siempre y cuando te dejen como estás y como debes estar y que no te cambien tu forma de verte, ¿no? No, que nada más te arreglen lo que se vaya cayendo. ¿Al momento no se ha arreglado? No, todavía no. Pero al rato que haga falta, con mucho gusto. No más que no le digas a nadie, ¿cuál? Felicia, quien inició su carrera participando en un certamen de belleza representando a México a nivel mundial, confesó haber sido víctima de acoso. ¿Tú nunca has sido víctima? Yo creo que sí. En todos los medios, todas, todos hemos sido víctimas definitivamente. No voy a decir que no, porque creo que a todos ustedes los están aquí, a todos los que estamos afuera, y por todos los lados, en el colegio, desde chicos, en muchas cosas, todos hemos sido víctimas de eso. Asimismo explicó cómo fue que siendo una jovencita logró enfrentar esta difícil situación. Gracias a Dios nada terrible, gracias a Dios tuve mucha protección y mucha gente que me quería mucho y me protegieron mucho y no pasó a nada, pero los intentos sí hubo. ¿Unos proyectos? Creo que otro, muy poco, pero más bien por compañeras celosas. No. Más famosas que yo en el momento. ¿En el pie? Sí, porque yo era más chiquita y ellas eran muy famosas y yo ya estaba empezando. Soy Olga Chavarrí y continúa en Sale el Sol. Pues yo estoy impactada con lo guapa que está Felicia Mercado, aparte es a todo dar. Yo me llevaba muy bien con ella y fui varias veces cuando vivía aquí en México, le fui a hacer varias entrevistas, encantadoras, su esposo encantador. ¿Y dónde vive ahora? Vive en Estados Unidos y desde hace muchos años, entonces pues como que se retiró del medio. No sé si ahora vino nada más por el premio o aparte hay alguna propuesta. No tengo idea, no la recuerdo mucho, yo recuerdo ser una rubia despampanante Felicia Mercado. Espectacular. Pero si me dices, ¿qué trabajo recuerdas de Felicia Mercado? Ninguno. No, hacía muchísimo cine, luego también yo la fui a ver cuando presentó un disco en Arroyo con unas chaparreras de cuero que se veía espectacular, también cantó. ¿Y qué tal canta? Pues así, no empuje, también. Bueno, hizo muchas cosas. Es un gran programa. Nada más que se casó y luego se fue a vivir a Estados Unidos y de ahí le perdimos la piso. Pues qué bueno que andas por acá, te mandamos un abrazo. Muy guapa Felicia. Tatiana recibió un importante reconocimiento por su aportación a la niñez. Ahí compartió que está feliz porque en breve su hijo ya se lanza también al mundo de la música, ese que nunca conoció a su padre. La llamada reina de los niños, Tatiana, recibió la investidura honoris causa por su labor en pro de los más pequeños que se encuentran en hospitales luchando por su salud. Un honor, es un premio muy, muy importante. Y en este año que cumplo 35 años de carrera artística, pues no me lo esperaba. La verdad es que estoy muy emocionada y feliz y agradecida de que hayan votado por mí porque esto aparte me estaba diciendo el doctor que fue por unanimidad mi voto. Tatiana ha forjado una carrera siempre de la mano de sus hijos, Cassandra de 25 y Andrik de 18. Siempre quise que todo girara en torno a ellos, entonces no me he perdido cosas importantes de ellos y sí se puede hacer. Es más cansado obviamente para un padre o una madre que trabaja 24-7 y que está en esta carrera artística que no tienes un horario definitivo. Contó que su hijo ya prepara su primer álbum y que pronto da las sorpresas en la música. Pop, independiente, él compone y toca el piano y la guitarra y canta. A mis hijos les he dado que persigan sus sueños, que no hay imposibles, hay que trabajar muchísimo, hay que prepararse sobre todo mucho y cuando eres hijo de un artista yo creo que más porque el público espera más de ti, es más responsabilidad. Entonces prepararse y perseguir sus sueños. Su hijo Andrik quiere abrirse paso en la música solo por su talento y no por ser el hijo de Tatiana. Fíjate que hasta ahorita no lo ha dicho la que dice soy yo, yo soy la que siempre dice, es mi hijo, es mi hijo, sígalo. Y el mamá déjame a mí solo, yo puedo, ¿no? Entonces pues lo que le digo es que siga echándole las ganas y que si va a hacer algo, como me dijeron a mí, mis papás, que lo haga al 100%, nada a medias. Todos los días sale el sol, Flayo Machuca. Pues felicidades a Tatiana, tiene un tiempo que la siento alejada, será que ya no tengo niños o no soy niño yo, no sé qué tan pegada esté con los niños, pero yo creo que está muy alejada Tatiana, ¿no? Pues sigue trabajando, de hecho ya ves que quiso pasarse o regresarse al pop y no la dejaron, es de las únicas en México que realmente se dedica a los niños. Vamos a cantarles, porque de ahí en fuera todas, Ivonne, Ivette, Graciela, Mauri, ya no se dedican y ya nadie le canta a los niños en México. O sea, yo ignoro el tema de la presentación, ¿los niños la conocen? Sí. O sea, los niños de mi generación sí la conocían. No, también los más jóvenes, porque yo he ido al Auditorio Nacional y sigue llenando. Los niños chiquitos ahorita, ahorita conocen a Tatiana. Claro, y van al Auditorio Nacional a verla, son 10 mil personas. Qué bueno, yo no lo creo, la verdad, las cosas, yo creo que algunas generaciones, yo creo, pero no tengo el dato en la mano. Yo sí, porque he ido al Auditorio recientemente y está ya. Ahora, estaría maravilloso que nos dijeran los papás, si en realidad sus hijos conocen a Tatiana y escuchan las canciones de Tatiana, porque yo la ignoro. Ay, pónganme en G ahí, infancia. O sea, no me cree, pero fíjate, en la Arena Ciudad de México va a estar el 31. Entonces, ahí también son muchísimas personas. Pero pónganle para que me crea mi compañero, porque ya vi que me le duda. A ver, por ejemplo, está Cepillín. Ah, si los niños lo conocen, los papás los llevan, pues, ¿qué van a conocer a Cepillín? A Tatiana, pues, los papás. Ay, es el día del niño, te voy a llevar a ver a Tatiana. ¿Quién es Tatiana? Ah, es una señora que cuando tú eras niño cantaba. Pues, no, yo creo que no, pero a lo mejor estoy en un grave error. Ok, ok. Oigan, más adelante, fíjense que Bruno Bichir da la cara y eso está muy bien, porque le hacen una fuerte acusación de abuso sexual y él prefiere dar la cara de frente. Oye, ¿te acuerdas del impresionante Luis Roberto Alves Zague, que jugó muchos años en la selección y en América tirado en el piso? Este, cuenta paso a paso lo que pasó después del video donde se decía, impresionante, ¿te acuerdas? Que le costó hacer el matrimonio, hace un recuento de los daños. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Con esto hay mucho más arreglado que hay un Roberto Carlos. Muy buenos días. Mejor cantando. Oigan, buenos días, Gus, buenos días, Anita, buenos días a todos en casita. Gracias por acompañarnos este jueves. Vamos a platicar tantito porque los miércoles yo voy a mi terapia, todos los miércoles, ya saben. Debería venir más seguido, mensaje. No, me alcanza. No hay lunes y miércoles. No me alcanza, pero pues mira, se hace lo que se puede y los miércoles voy a terapia. Y ayer fue este momento de confrontación, después de varias terapias donde vas hablando todo de tu vida. Ayer llegamos a ese momento donde mi terapeuta me dijo, ok, Roberto, estás pasando por esto, 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 como que le pone un nombre, ¿sabes? Y le digo, pero ¿por qué tengo que sentir esta emoción? O sea, ¿por qué tengo que llorar por algo que no me gusta sentir? Le dije, ¿por qué tengo emociones negativas? Y me dijo, es que ese es el detalle. No existen las emociones negativas ni las emociones positivas. Hay emociones que te van a gustar sentir y hay emociones que no te van a gustar sentir, pero todas son emociones. Y todas tenemos que vivirlas porque son parte de la vida. Entonces, ayer hablando de todo esto, le dije, ¿por qué me cuesta más externar unas que otras? Si todas son iguales. Y me dijo, porque eso es parte de tu inconsciente, o sea, eso no lo manejamos. Pero es que se han dado cuenta que de pronto te pones una canción que te tumba. Y inmediatamente te hace soltar la lágrima y te hace el nudo en la garganta, pero entonces empiezas a cantar y tú ya sacas el tequila y ya te pones una guarapeta. Pero lo externas también. Hay veces, al veces sí, al veces no, hay veces que nos cuesta exterrar nuestros sentimientos. Hay gente que lo hace mejor escribiendo, hablándolo de frente. Hay gente que lo hace distinto. O te lo guardas también. O te lo guardas para siempre. Sí. Yo me he dado cuenta que una forma de la que yo saco mis emociones es a través de la música. Es de cantar una canción que me mueve. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Chavito y una canción de un personaje en Monterrey que se llama Pipo, que la canción se llama Sonríe. Y esa canción desde el segundo uno me pone a llorar. ¿Por qué? Todavía no lo sé. Oye, hay rolas, perdón que te interrumpa, que a lo mejor son en otro idioma y de todas maneras te hacen sentir. Exacto, porque es la música, es la sensación. Como la música de Carlitos todas las mañanas que nos hace sentir que ya nos queremos sentir. Nos hace sentir que odio. Hay que hacer una intervención. Intervención a Charly. ¿Se vale quejas? Pero no ahorita. ¿Se vale quejas? Te la voy a regresar. Échala y vas. Es que va a decir que te ha un maquillaje también. Con unas que no manches. Bueno, a ver, ese no es el punto. El punto es que a través del canto, a través de la música, podemos también desahogarnos mucho. De pronto no tenemos oportunidad de ir a terapia, porque sí, las terapias cuestan. Hay lugares donde se te dan terapia gratis, pero no todos tenemos la oportunidad de ir a una terapia. Perdón, algunas no cuestan dinero, pero ¿cómo cuesta ir y hablar y soltar? Eso es lo que cuesta. No, lo que más cuesta, ¿eh? Lo que más cuesta. Pero bueno, tengo una propuesta. Dila. Como yo a través de las canciones he externado mucho mis emociones, esta mañana los quiero invitar a cantar. ¡Ay, me gusta! A que busquemos esa canción que te recuerda quizás a tu mamá, a tu hijo, a un examor, no sé. Alguna canción que te mueva desde el fondo y te haga externar alguna emoción. Por haber, Pau, ¿a ti qué canción te mueve? Amiéntatela de Un Mundo de Caramelo. Eso sí me mueve a mí. ¿Sabes cuál me encanta? La de Te mando flores, porque es como la canción del guapo y mía. Siempre que escuchamos que estamos en la boda y empiezan la de Te mando flores de mi novio Fonseca. Venga, cántala, por favor. La bailamos. ¿Pero qué sientes? Híjole, como que mucho amor, ganas de abrazarlo y me lleva al lugar. ¿Te conecta con él? Sí, me conecta muchísimo. Pues no se diga más. Siempre se manda flores. ¡No venía preparado, muchachos, pero vamos a cantar! ¡No es cierto! En el escenario ya te pusimos la letra. Buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno, muchachos! ¿Todos se saludaron hoy, todos bien? ¡Sí! Comiéndose un pancito, Mauricio Provecho, ¿eh? No, de nada, este potrillo, el pan. Mijares está a dieta. No se te ve. Dice que está a dieta, señora, señor, pero pues mire, es una cámara de este lado. Perdón, es una cámara de este vuelo. Y el Mijares. Y dice que está a dieta. No, pues con razón. Lleva cinco minutos de dieta también tú. Lleva cinco minutos de dieta. Oigan, este... No lo comentamos, pero me estuvieron preguntando mucho así de... Oye, ¿tú cómo ves lo de el Papa Francisco? Que... Pues... Había una audiencia, había fila de fieles que se formaban para darle un beso en el anillo. ¿No? Mauricio. ¿Sí tenía demanda? Fíjese, fíjese, señora, yo por eso no trato estos temas. Por eso los... Me autocensuro. Y entonces, pues traía el anillo y ahí todos... ¿No? Pues bajando. ¡Ah, qué bonita clara! Y entonces, de repente, el Papa, pues quitaba... A ver, Carlita, ¿tienes las imágenes? Mire, ahí está, otra vez. Se las presentamos ayer, ¿no? Aquí, ahí él, pues él se agacha. Y mira nada más los reflejos del Papa, ¿eh? Porque sí le calculaba... Ah, este me dio en el dedo, no hay bronca. Ándele, pues. Pásale, señora. Este, no hay bronca. Y de repente le ve intenciones a esta. ¡Qué bóbole! ¡Qué bóbole! ¡Qué bóbole! Ah, mira. Beso. Ay, señora, no voy a repetir lo que iba a decir Mauricio. Pero, mira, este... ¡Que no, señora! ¡Que no me debe eso! ¡Que no! ¿No? Estaba sucio. Y está bien. Está bien que haya hecho eso. ¿No? Hasta debió de haber hecho así de... ¡Que lo tenía sucio! No, no porque lo tenga sucio, Cristian. Cochino. ¡No, pues, es! Sino porque lo que nos estaban explicando anoche en directo, un programa que conduzco todas las noches aquí en excepción, a las ocho de la noche, que la intención del Papa es volver la relación con los feligreses horizontal. Es decir, incluso hubo organizaciones que en la visita del Papa Francisco aquí a México encuestaron a la gente preguntándole si creía que el Papa Francisco hacía milagros. Y el 25% de la gente decía que sí creía que el Papa hacía milagros. Entonces, la intención del Papa Francisco, según dieron a conocer en varias ocasiones durante diversos comunicados en el Vaticano, es hacer una relación horizontal para que se humanice al pontífice, que no es, pues, digamos, un realizador de milagros y no es alguien superior a los feligreses. Es alguien como nosotros, como tú, Waldin, como el Cristian, como Carlita, humano, como Clau, todos. Entonces, esa es la intención. No me beses el anillo del pescador, que el anillo del pescador, porque es el anillo del pescador de almas, del pescador de creyentes, ¿no? Si no solo dame la mano o si quieres hacer otro gesto, pues otro gesto, ¿no? Y me parece bastante bien. Yo aquí a mis compañeros del staff, igualito yo así los trato. Señora, no está para saberlo, pero todo lo que pasa desde las 6 de la mañana que llegan aquí hasta ahorita que estamos al aire, todo lo que andan agarrando mis compañeros... Si supiera cómo se saludan. Tú los has visto, ¿no, Mau? Que llegan, ¿qué hago, le Cristian? Así. Y luego le dan la mano a uno. No, pues, como el papa, ¿no? Así, ¿qué hago, guay? Tal cual. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Pues qué bueno que ustedes sí están bien, porque hay muchos que andan de la chindaga. De la chindaga. Y perdón por mi lenguaje colonial. Es un lenguaje colonial, ¿no, compadre? Perdón por mi lenguaje colonial. Después de la conquista. Pero están muchos de la chindaga. Y mire, usted ahorita va a decir, ay, este, lee, pero, este... Qué horrible, bájale a la televisión. No. Va a ver lo que le voy a presentar y va a estar de acuerdo conmigo. Vean este video. Sucedió hace días en Iztapalapa unas ratas de dos patas, con todo el respeto que me merecen los ratones y los roedores, a los que les ofrezco una disculpa de antemano. Ay, sí, ya. Ustedes dirán, Nacho, ¿pero qué tiene de distinto este asalto en Iztapalapa? Porque son dos ratas que están ahí como en un patio asaltando a la banda. Oye, Nacho, pues, ¿qué tiene de diferente? Pues, aquí nos asaltan de tiro por viaje, todo el tiempo nos andan robando, entran dos ratas con pistola, pero lo mismo en la combi, lo mismo en tu casa, lo mismo en la escuela, en todos lados. Bueno, ahí en Iztapalapa, en el agua de las lajas, esa tierra olvidada por los gobiernos, por los gobiernos, cuando son gobiernos, pero socorrida durante las elecciones, porque todo mundo regresa a Iztapalapa a pedir el voto para ganar cualquier elección, pero cuando se trata de ser gobierno, se olvidan de Iztapalapa. Pues, ahí, saludos a Iztapalapa y muchas gracias a todos los que nos ven todas las mañanas desde Iztapalapa. Los delincuentes hacen lo que se les pega la gana, o sea, asaltar. Esto ocurrió en una funeraria mientras estaban velando a un muertito. Entonces, están en la noche, pues, imagínense los dolientes, los familiares con el dolor, ¿no?, pues, desvelados, ya todos traqueteados, y llegan aquí a Avenida Hermita a asaltarlos en pleno velorio. ¿Qué carajos debes de tener en la cabeza, en el corazón, como para asaltar, como para llegar a asaltar a un grupo de dolientes que están por enterrar a un ser querido? En serio, ¿qué disculpas? A propósito, que está muy de moda este asunto de que nos pidan disculpas y la chindaga. ¿Disculpas? Debemos pedirnos entre nosotros por lo culebros que somos con el de junto, ¿sí o no? Sí. Disculpas a los que asaltan diario, a los que secuestran diario. Lo que pasó con el niño este de ahí que encontraron en Periférico Sur, en frente de Bruno, gracias, Mau, en frente de Perisur, que venía con su mamá, que estaba presuntamente secuestrada, y dejaron al niño ahí. Ah, bueno, que diario secuestran, que diario desaparecen. Disculpas a los padres a los que no les podemos encontrar a sus hijos desaparecidos en este país. No respetamos el dolor y queremos que respeten un dolor de hace 500 años, que está bien, que se discuta, que si las culturas originarias, que si las comunidades y los pueblos originarios, está bien. ¿Y ahorita qué? ¿Quién le cree a los que dicen que les duele el México de hace 500 años cuando hoy no les duele esto? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué nos trajo hasta acá? Tengo una hipótesis. Tengo una pista, si me permiten. Hace unos días se dio a conocer que el 90%, el 90% de los aspirantes que intentaron ingresar a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, rechazados. De cada 10 mujeres y hombres que aspiraban a estudiar una carrera, una licenciatura en la UNAM, nueve se quedaron sin lugar. ¿Por qué? Pues porque, porque estamos gastando dinero en partidos políticos, porque lo que nos importa es invertir, financiar estupideces que nos vuelven ojos con el de junto, porque nos encanta gastar en otras cosas y no en lo que tenemos que gastar. Por ejemplo, educación, para sensibilizarnos frente al dolor de los demás, frente al dolor del de junto, respetando al de al lado. No tenemos esa educación, ahí está el resultado. Este año se tenía una oferta de 14,068 lugares en las 125 licenciaturas con las que cuenta la UNAM, pero presentaron en examen 153 mil jóvenes y de estos solo el 10%, o sea, 15,458 fueron aceptados, porque este es un país rico con jóvenes pobres a los que no tenemos opciones que ofrecerles. Nosotros, ¿no? El crimen organizado, sí, nosotros no. Universidades pobres cooptadas por sindicatos y que dejan en el último lugar a los estudiantes, pero también a los maestros y a los investigadores mal pagados. ¿Y saben qué? Estamos educados a normalizar eso. Estamos educados a que no nos dé vergüenza. Si no nos da pena la colonización de los funerales a punta de pistola, ¿por qué habría de dolernos la colonización de jóvenes a manos del crimen organizado? De pisa y corre. Aunque, perdón, pero no todo está perdido. En México, en México estudiar sigue siendo una buena noticia. Aunque 9 de cada 10 no tuvieron la oportunidad de estudiar en la UNAM, no les pudimos cambiar la vida ingresando a la máxima casa de estudios, ya me iba a ir, pero mejor me regreso porque quiero que vean este video, quiero compartirlo con ustedes si no lo vieron ayer en redes sociales. para los tomadores de decisiones, los que a esta hora se están despertando a ver... ¡Ay! ¿A quién nos vamos, Angie? A los maestros de la coordinadora, a los diputados, senadores, presidente, gabinete, gobernadores, a los ciudadanos, a usted, a mí, a Mauricio, a Waldin, a Bea, a todos, a todos, a todos, a sus vecinos, ciudadanos indiferentes y a los que no les gusta informarse, ¿no? A todos eso, a autoridades de los estados, gobernadores. ¿Quieren hacer feliz a un joven? ¿Quieren que un joven no termine asaltando un velorio? ¿Quieren salvar a este país de la mediocridad y la ruina en la que estamos en tantos campos, en tantos sectores y en tantas potencialidades? Denle un espacio a un joven en la universidad. Ella es Mariana Cervantes. ¿Cuántos cinco, seis, seis, se llevan los sesenta y seis? Esa, despacio, despacio. Sus amigas la grabaron consultando los resultados del examen de admisión de la UNAM. ¿Quién se sesenta y siete, cincuenta y nueve? Oiga, ok, va a tener, ya, va a ser lo que va a hacer. No, no, es más. Sí, es sesenta y siete, es sesenta y uno. Es sesenta y siete, Y sí, este momento le va a cambiar la vida. Ok, quince, sesenta y siete, cincuenta y nueve. No, es verdad. Y después de revisar con los dedos cruzados. Cuenta y siete, cincuenta y siete, cincuenta y nueve. Espera, para, para, para. Quince, cincuenta y nueve. ¡Ah! 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 Disculpas, disculpas ofrezcanles a todos esos jóvenes que no se quedaron en la UNAM, disculpas ofrezcanles por no prepararlos para pasar ese examen, por no tener lugares suficientes para quienes están preparados y en resumen, disculpas para quienes tenemos olvidados en este país, en la UNAM y en cualquier escuela pública. ¿España qué? Oye, dicen que después de la tormenta viene la calma, estarás de acuerdo. Y esto se los decimos por Luis Roberto Aldo Zague Zaguiño, que... ¿qué pasó? Que estuvo en un evento y fíjense que los reporteros esperaron horas afuera para poder entrevistarlo. La gente de seguridad se quería llevar a Zague por una puerta trasera, pero él dijo decentemente, ¿sabes qué? ¿Qué voy a atender a la prensa? Tengo que hablar y dar una explicación de lo que pasó con Paola Rojo. Yo me espero todo el tiempo que sea necesario, hermanos queridos, para dar una explicación de lo sucedido con lo impresionante esta la información. Impresionante. Tal parece que la calma regresó a la vida de Luis Roberto Alves Zague, quien a unos meses del escándalo que lo colocó en el ojo del huracán y el cual le costó su matrimonio, platicó con la prensa de cómo ha salido de este trago amargo. Todo muy bien, muy contento, feliz, comprometido con mi trabajo, comprometido con lo más importante de mi vida que son mis hijos, con mi familia, así que todo de maravilla. Tranquilo y sereno fue como el deportista habló respecto a la publicación que dio a conocer el supuesto acuerdo millonario tras su divorcio. Cada quien es responsable de sus acciones, ¿no? Yo soy una persona que trato de ser proactivo y siempre he tratado de hacer las cosas con responsabilidad, se dicen personas y responsabilidad. De igual manera, dijo, se ha logrado perdonar a todos aquellos que a través de varias publicaciones han invadido su privacidad. Yo siempre perdono, yo no soy nadie para negar el perdón a nadie. No vivo con rencor, no vivo con odio en mi corazón. Yo sigo mi vida adelante y hay tropiezos en la vida, nada es perfecto, pero todos son parte de un aprendizaje y se acabó. Una vez cerrado este capítulo, ¿acaso ya está preparado para volver a abrir las puertas de su corazón? No, por favor, no. Todo bien. En cuanto a la relación con la madre de sus hijos, luego del proceso de divorcio, esto nos dijo. Todo bien, todo de maravilla, sin ningún problema, todo resuelto, todo tranquilo, todo en paz y ya como les dije, ya no tengo más nada que platicar de mi vida personal ni particular porque no ha sido mi estilo, les agradezco infinitamente el interés que ustedes tienen, la verdad, pero nada, todo en la vida pasa por algo y uno tiene que ser responsable y maduro para asumir sus actos y las consecuencias de ellos. La relación con Paola, como bien lo dices, siempre eres un hombre sabio. Todo de maravilla, todo muy bien, todo excelente. Gracias. Hasta luego. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Pues bien, dicen que después de la tormenta la calma llegará y ya se le ve tranquilazo, ¿no? Pero te quiero decir una cosa, yo una vez lo he saludado, no lo conozco, pero se ve un hombre bueno, un hombre decente, o sea, no es majadero, no es altanero y pobre cuate también, o sea, pongamos unos 10 segundos en su papel nada más. Ustedes mandan eso y de repente se hace viral y tener que aparecer en los estadios con 50 mil mexicanos allá y luego tener que vivir y convivir con eso en México. Pero ahorita ya como que pasó, pero sí tienes razón de haber sido difícil, pero ahí hay que, pues a veces no dejarnos dominar por las bajas pasiones. Pero desde el principio o después? Desde antes, porque si las bajas pasiones ganan, ese es el resultado y todos estamos expuestos, no digo que él, todos. ¿Estás mandando videítos? ¿Estás mandando videítos? no de mandar videos, de muchas otras situaciones que por ese tipo de circunstancias acaban muchos matrimonios o muchas parejas. Saludos a señor Zague, mejor. Ahora, un ratito más regresando, saben la información, las primicias que traemos, los espectáculos, antes que nadie aquí en San Nelson. Jaime Villalobos, cirujano ortopedista y estamos en la sección mitos y realidades. Primera pregunta. ¿Mito o realidad que una cirugía de rodilla no se puede realizar a cualquier edad? Esto es un mito. Las cirugías de rodilla en la actualidad se pueden realizar a cualquier población de edad, desde personas muy jóvenes hasta personas muy adultas. ¿Mito o realidad que mi hijo necesita plantillas porque mete las rodillas? Esto es una realidad. Las rodillas en X o rodillas valgas casi siempre se acompañan de un pie plano y pronado, por lo que el uso de plantillas disminuye la progresión y mejora la alineación de las rodillas. ¿Es cierto que los huesos duelen cuando hace frío? Esto es una realidad. Siempre que haya una inflamación de los mismos, esto puede ser por un antecedente traumático, por una fractura o por padecer osteoartrosis. Si usted se jacta de poder padecir el tiempo, es probable que ya sufra osteoartritis. Tomar regeneradores de cartílago es bueno para las articulaciones. Esto es mitad mito y mitad realidad. La buena salud de las articulaciones se da con realizar actividad física y tener los músculos adyacentes a las articulaciones fortalecidos. Los regeneradores de cartílago ayudan a nutrir el cartílago, pero no ayudan a regenerarlo como tal. Mito o realidad que pasar mucho tiempo sentado causa dolor de espalda. Pasar mucho tiempo sentado en una mala posición favorece el dolor de espalda, puede favorecer la formación de hernias de discos, por lo que es recomendable pasar menos de una hora de tiempo sentado de corrido y realizar descansos frecuentes. No se pierdan la próxima cápsula para seguir respondiendo más preguntas sobre la ortopedia. Gracias, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias. Atentos siempre. La salud es importante. Eso que ni cale. Oigan, muchachos, ¿a ustedes les gusta el surf? Sí, mucho. ¿Has tratado alguna vez? A mí me gusta mucho ver. ¿Pero por qué no has tratado? Es fácil. Bueno, no es fácil, pues, pero... pero nunca he agarrado una ola. Sí, porque... Me he quedado parada en la tabla y hasta ahí me quedo. Y luego ya me caigo. Pero sin... sin andar. Allá. Allá. ¿Sabes dónde lo pude hacer yo? Más o menos, tampoco lo hice tan bien en un barco de estos cruceros. Tienen unas de estas cosas de olas. Ah, bueno, esa es más peligrosa. Y unos te pones acá, pero hay otros donde de plano puedes ir parado. Pero esa es peligrosa. Yo me he caído de esa y se me zafó el brazo de los fracasotes. A Eric Rubin también se cayó una vez y azotó. Es mejor en el agua, muchachos. Pero bueno, ya saben que hay mucha gente que le gusta este deporte, que es increíble. Pero fíjense que lo hacen en un lugar muy especial del mundo y con unas tablas diferentes. Oigan, perdón que te interrumpa, Charlie, porque vamos a tener una nota muy, muy importante en este momento. Vamos a unirnos directamente y vamos a enlazarnos, creo, corríjame con imagen, con Excelsior Televisión, conferencia de prensa de Cenapred, el Centro Nacional para la Prevención del Desastre. Vamos a verlo, por favor. Vamos. Es importante. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, junto con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, monitorea la actividad volcánica de manera permanente. El Comité Científico Asesor da seguimiento y analiza la información con el fin de emitir recomendaciones al Sistema Nacional de Protección Civil. Con base en la información disponible y con base también en las recomendaciones del Comité Científico Asesor, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha decidido modificar la fase del semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, lo cual constituye una medida preventiva, repito, una medida preventiva ante los cambios que estamos observando en el comportamiento del volcán. El nivel de alertamiento amarillo fase 3 implica las siguientes medidas. Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada, labor que actualmente realizan los gobiernos estatales. Verificar que los refugios temporales continúen en condiciones adecuadas para su operación. Instrumentar y realizar simulacros. Revisar los procedimientos y los recursos para una posible evaluación cuando el semáforo de alerta volcánica así lo sugiera. Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer también a través de la valiosa tarea que ustedes realizan la información a la población. Por último, controlar el tránsito entre Santiago Chalicintla y San Pedro Nexapa vía Paso de Cortés. Como ustedes pueden ver, todas estas acciones son realizadas por las instituciones de gobierno. Y quiero también hacer un señalamiento, nosotros nos vimos aquí, si no me equivoco, el día 20 de diciembre. Y el día 20 de diciembre, en presencia de los coordinadores estatales de protección civil, anunciamos la realización de estas tareas, es decir, estas tareas hoy ya se realizan. lo que estamos haciendo es y haremos, por supuesto, es continuar con ellas y fortalecerlas. En tanto, a la población recomendamos elevar su atención a los avisos de las autoridades de su localidad y, por supuesto, los exhortamos a no acercarnos al volcán, como lo hemos venido recomendando, y mucho menos al cráter. Y bueno, ahí tenemos parte de la información que se está dando ahorita en vivo completamente con el Centro Nacional para la Prevención del Desastre. Toda la atención vamos a estar poniendo ahí, obviamente, en los diferentes canales que tenemos aquí en Imagen Televisión, vamos a estar informando a través de Excelsior, a través de Excelsior Televisión, hay que estar alerta, hay que estar pendiente de todo lo que está sucediendo. Tres, fase amarillo, fase tres, es sumamente importante tener comunicación abierta. Vamos a pasar directamente a otras cosas, continuamos con más, mucho más a quien sale el sol. Permíteme. Oigan, no me vayan a pisar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Creen que lo logremos? Claro que sí. A ver, este yo lo encontré en mi Instagram, Roberto Carlos México. Que la gente lo intente y nos los mande a las redes sociales, ¿de verdad qué? A ver, ponte, fíjense. A ver, rápido, derecha, frente, yo voy a la frente izquierda. Yo a la derecha. Frente, derecha, izquierda, pero siempre regresas a tu punto. Yo derecha. Frente, tu punto. Derecha, tu punto. Izquierda, tu punto. Ok, ya está. ¿Ok? A ver, si me pisan, me voy a encabritar. Ya, Paulina. No me vayas a rasguear los tenis, espérate, yo al frente. Vamos a irlo despacito. Una, dos, tres. Aquí, espérate. Ay, Paulina. Paulina. A mí me dijiste derecha. No, tú empiezas izquierda. Tú empiezas izquierda. Una, tres. A ver, espérate, espérate. Ahora regresamos. A tu punto, ¿eh? Una, tres. Punto, ahora. Ahora yo hago derecha. ¿Quién va al frente? Quien quiera. Yo voy al frente. Una, dos, tres. Exacto. Ahora regresen a su punto. Ahora yo izquierda. Eso. Ahora rápido, ahora rápido. Ahora, ahora, apárate. Sí salió, ¿no? Sí salió, muchachos. A ver, mucho. A ver, bueno. Del nabo. Del nabo absoluto. Yo lo que puedo hacer con ustedes es, ahí te va, ahí te va. Yo voy al frente. La onda es, tú vas al frente, yo voy a la izquierda. Pero es patrón. Yo primero izquierda, luego centro, luego derecha. Y yo soy el patrón. Tú vas derecha, centro, izquierda. A ver, voy a hacerlo despacio. Una, tres. Ahí está. Ahora tú derecha. ¿Y yo? De izquierda, exacto. Luego regresamos y seguimos el patrón. Exacto. Ahí está. Vamos mejor con Sahil que le va a dar gusto, al gusto a comer unas pizzas de Marco Polo. Vamos a verlo. Dos, tres, uno, dos. Pero si no. Su universo y para darle gusto al gusto los voy a llevar a la bella Italia. ¿Quieren saber de qué se trata? Vámonos. Bueno, antes les voy a cantar una canción. Muy bueno, Alex, a ver, cuéntame de este lugar que desde la entrada ya uno se siente como en casa. Bueno, pues somos un restaurante italiano con cocina prácticamente tradicional y estamos desde el 83. ¿Sabías que algo que caracteriza a este bello lugar es que ellos hacen su propia pasta? Mira nomás, qué chulado. Sí, desde esa época aquí elaboramos todo, producimos las salsas, las pastas, ¿Qué si siembran todo y cosechan ustedes? Casi, casi. Te invito a que probemos una ensalada pasta de gambero, que es una ensalada... ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cuál? Ensalada pasta y camarón. Ay, ensalada pasta y camarón. Bueno, vamos a probarla mejor, vente, vamos. Y ahorita me cuentas de tu ensalada. No inventes, Alex, aquí me siento en chichilia o algo así, solecito bien rico. Sí, la verdad que está a gusto, es aquí nuestra terraza que tenemos en el restaurante y es una hora muy ad hoc para comerse este platillo que acabamos de preparar. A ver, cuéntame de él porque de verdad que me está haciendo ojitos. Mira, pues este es una de las especialidades de la casa que es el ensalada pasta y gambero. Son unos camarones U12 preparados con ajo a peperón chino, aceite de oliva y bueno, acompañado con su buena pasta donde recuperamos todos los sabores flameado con vino blanco y un poco de parmesano. Así que bueno, te preparo una vinagreta de balsámico y si quieres le entras. Órale, yo me dejo llevar a ver el aceitocini. ¿Tú qué dices? ¿El camarón con todo y cáscara? No, hay que quitársela, pero es justamente parte de lo del platillo. Lo que le da sabor al platillo es la cabeza del camarón donde viene todo el coral. Lo que yo le decía, pero no me hace caso. Camarón muy guapo. ¿Qué te parece si le damos baje y ahorita vemos con qué seguimos? Perfecto. Y pues hablar de Italia sí es hablar de pizza, ¿no? ¿O no? Sí, sí, por supuesto. La pizza, su origen justamente es en la pizza margarita que es dedicada a la reina en ese momento margarita que le ofrezan. Yo si la conozco, está en Texcoco, la diosa de la cumbia. ¡Ah, pues andale! Pero bueno, ahorita hicimos un poco algo más, un poco sofisticado, ¿no? Con queso de cabra, un poco de escalopas, chilito serrano, cebollita caramelizada y un toque de perejil fresco, así que a ver qué te parece. Mucho bla, bla, bla y nada de glu, 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 así que por favor, dale. ¿Qué te parece? No, porque la he hecho yo, pero en la neta quedó muy chida. Yo no es por quedar bien con él, pero sí le quedó chida. No te pases, Alex, como también tienes tu granja de gallinas, ¿vale? Le diste en su mouse. Exacto, sí. Mira, ya tenemos aquí una de las especialidades de la casa, el pollito deshuesado y relleno. Está completamente deshuesado, no trae ni un huesito. Está relleno con jamón, espinaca, pimiento, queso oaxaca y huevo cocido. ¿Cómo se va a partir? No es Navidad, pero como si fuera el pavo, ¿no? Con tu permiso, pídele permiso. Con permiso. Así es la orden que servimos aquí, esta es la orden que servimos nosotros y lleva esta guarnición de ensaladita para que no te caiga pesado. Muchas felicidades porque todo está excelente, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes y aquí tienen su casa cuando gusten son más que bienvenidas. Nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol y pues vamos a darle baja a este pollito sin papas pero relleno de cada delicia, ¿va? Te dejo este y yo me como ese, ¿no? Dale, dale. Siempre entre frutos y manjares. Oye, pero este sí me gustó, ¿eh? Ese pollito se ve rico, ¿no? Se ve muy, muy requete, bien bueno, a pesar de que en la mañana un pollito no se me antoja. Pero bueno, ya en un ratito, ¿por qué no? Los espectáculos están escena, de Anita. Oigan, pues fíjense que hay fuertes revelaciones porque Héctor Suárez platicó en exclusiva para nosotros, para Sal, el Sol y Pájaros en el Alambre, sobre un capítulo que marcó su vida. Tienen que poner atención porque de verdad se nos estremeció el cuerpo. Un episodio que atravesó en su niñez y hasta la fecha pues lo recuerda y no lo ha podido superar. Vean de qué se trata. Héctor Suárez es sinónimo de comedia, de risas, de aplausos y de toda una trayectoria arriba de los escenarios. Sin embargo, su vida no ha sido miel sobre hojuelas. El actor recibió a las cámaras de Sal, el Sol en exclusiva en su casa donde nos abrió su corazón como nunca antes lo ha hecho y recordó con tristeza uno de los momentos más difíciles de su vida. Yo tengo un problema terrible con la autoridad, mírame cómo me pongo. Yo era un niño de cinco años con mi madre, era cultura de belleza y de la manita la acompañaba yo a tocar puerta por puerta en diferentes colonias para ver si alguna mujer quería pintura de pelo, las uñas, masaje y pues nos la pasábamos días sin que no nos abría la puerta ni nada y nos la cerraban. La angustia de cualquier niño de su edad se hizo presente. Tenían a mi mamá gritándole que se había perdido un anillo de brillantes. La señora se había lavado las manos, eran dos hermanas, cacatúas las dos. Entonces se había, y le estaban diciendo que mi mamá se lo había robado y que no salíamos de aquí hasta que entregáramos. Cuando yo entro al baño que estoy donde estaban regañando a mi madre, el jardinero estaba esculcándole la bolsa y todo. A ver, esculca el escuin que le voy a detenerlo. No, no. Me asusté, me empezó a buscar, me rompió la bolsita de pantalón. Total, que las viejas se dijeron pues vamos a llamar a la policía si no aparece el anillo. Esa noche y siendo solo un niño de cinco años, el actor vivió uno de los episodios más desgarradores de su vida. Pues llamaron a la policía. El anillo apareció después en la tubería, desde luego. Nos llevaron a mi madre y a mí eran como las seis de la tarde. Nos trajeron dando vueltas en la patrulla. Me pasaron, se pasó uno atrás con mi mamá, me pasaron en la siente adelante, empezó a oscurecer y por la parte vieja de Chapultepec nos llevaron y hicieron pegar a mi madre delante de mí. Le pegaron. Para don Héctor, esto quedó marcado para siempre en lo más profundo de su corazón. A mí me puso la rodilla aquí el policía, me agarró mientras gritaba a mi madre. Como pude, no sé de dónde saqué fuerzas, me lo quité al señor, lo aventé a mi madre, golpeó el otro y le pegaron a mi mamá. Lo sacaron de la patrulla, le escurcaron a mi madre y aventaron la bolsa, traíamos nada de dinero, pues esa sí fue parte de mi vida. Entonces, yo tuve un problema muy grave, muy fuerte con la autoridad. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Con eso que cuenta que le hicieron a su mamá, pues te quedas con esa imagen de las autoridades, ¿no? Sí. Ay, qué duro. Un verdadero abuso y desafortunadamente continúa pasando. Sí, no todo, como en la vida, no todos son buenos ni malos, hay policías muy buenos, pero hay muchos otros malandrines. Oye, vamos a levantar la información, fíjate que, hablando de buenos actores, Bruno Vichir da la cara en frente a las acusaciones en su contra, que además no sabe ni quién es, por un supuesto abuso sexual a una joven de 19 años. Eso a través de, como les decía yo, de un mensaje anónimo en una red social. Esa es la respuesta del actor, lo vemos y lo platicamos. Hace unos días comenzó a circular una denuncia anónima donde señalaron a Bruno Vichir de haber abusado sexualmente de una persona. Dicho texto fue publicado a través de una cuenta de Twitter titulada Mitú Cine Mexicano. Me gustaría que esta denuncia permanezca anónima. Cuando yo tenía 19 y el actor Bruno Vichir casi 50 me invitó a su departamento varias veces. Después de alcoholizarme, una vez cuando estaba casi inconsciente me violó. Esto no es solo un abuso sexual, sino también un abuso de poder como figura pública y por la gran cantidad de años que me lleva de diferencia. Por lo que el actor de esta manera habló ante la prensa sobre estas acusaciones publicadas en este perfil el cual fue creado con el propósito de denunciar los abusos y acosos en el medio del cine mexicano. No se confíen, si lo digo de verdad y en serio, no creo que todo lo que se exponga en estas redes sociales deba ser tomado con fidelidad. Me sorprende, por supuesto es una sorpresa, es brutal, es un señalamiento muy duro, muy, muy duro. Lo primero que yo diría es eso, que no me tengo que defender de algo que no he hecho. Durante la conferencia donde se dieron los pormenores del plan de recuperación del foro Shakespeare, Bruno no pudo ocultar su preocupación por esta serie de difamaciones. Sin embargo, ese escrito muy concreto me parece así la entrada. Primero que me está levantando falsos y que los niego rotundamente y que es difamatoria esa exposición muy duramente. Las palabras escritas en ese texto no nada más son muy fuertes que evidentemente me hacen tragar camotes y las le diera de miedo de cualquiera. Asimismo, negó rotundamente ser el protagonista de este hecho pues se dijo incapaz de cometer este tipo de acciones. Estoy defensor de esa causa. no me reconozco en ese escrito. Nunca he violentado a nadie para conseguir nada. Convencer es violar. Yo no quiero convencer a nadie menos para tener una relación sexual o amorosa con nadie. Nunca lo he hecho. Me emborrachó o me alcoholizó no me puedo alcoholizar ni yo. No sé cómo se haría eso. No corresponde a mi persona. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Mira, es un asunto sumamente complicado porque si ha habido un acoso o un abuso de cualquier naturaleza hay que ponerle atención y hay que creerlo. Pero ahora si se hace de una manera anónima puede ser por muchos motivos. Puede ser porque la víctima tenga miedo o porque es una persona o que quiere fregar o que ve la oportunidad. Si tú eres un director, productor y demás y no te dan trabajo a lo mejor es que Ana María Alvarado me acosó sexualmente y cómo sabemos. Ahora, yo sé que si llegan en el momento entran a un motel si tú quieres se echan unas copas y en el momento como lo platicamos tú y Ana María ella dice no es no. Nada de que se tomó unas copas se quitó la ropa no es no. Pero aquí también no te prestes se fue varias veces al departamento del actor a tomar alcohol y en una de esas me emborrachó y me violó pues tampoco se presten o sea no anden caminando al filo de la navaja yo creo. Claro, pero también lo que dices o sea ahora cualquiera puede hacer una acusación de manera anónima y culpar a quien se le dé la gana. Entonces como dice Bruno ok me estás señalando da prueba porque tampoco puedes lanzar acusaciones al aire sin tener los elementos y manchando la reputación de alguien que asegura no haber estado ahí nunca. Y este movimiento está bien y hay que darle fuerza y hay que darle eco y ahorita acabo de entrar a las redes sociales y hay un montón de directores de cine importantísimos mencionados ahí mencionados donde me tocó me violó abusó me llevó me obligó hizo que me encara o sea así ¿Pero con nombres y apellidos? Sí Sí Ah ¿Pero? Hay varios por ejemplo hay uno que no lo voy a decir no tengo yo por qué quemar al señor este pero hay 10 por lo menos que dicen que ese señor lo acostumbra ahora es muy sencillo o sea ¿Qué le pasó a Gustavo Loza? Lo corrió en una empresa le quitaron un contrato el quemón de su vida y finalmente nadie dijo nunca que meció Loza No, claro y además nadie lo probó fue un dicho de Carla Sousa que apuntaba hacia ahí pero nunca dijo quién y los demás supusieron qué bárbaro Qué lamentable este ahora si Bruno o quien sea es culpable que paguen o sea yo no soy el abogado del diablo y menos en ese tipo de asuntos Sí, claro oigan pues fíjense que cambiando de tema va a haber un homenaje a una mujer mexicana que se llama Cristina Aguirre que ha bailado flamenco durante muchos años y tiene escuelas ayer justo platiqué con ella y bueno Cristóbal Reyes es quien le va a hacer este homenaje él es el que entrenó y es su sobrino Joaquín Cortés No más No da más nada más le enseñó todo lo que sabe y ahora también a su hija que baila padrísimo y en esta escuela de flamenco está Mariana Jasbeck también está la esposa de Roberto Blandón entonces bueno pues fíjense que Mariana Jasbeck que tuvo una relación con Luis Miguel le preguntamos de los escándalos del cantante y qué es lo que opina en este momento ya que ella lo conoció muy bien La futura fue Mariana Jasbeck quien fuera una de las mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel reaccionó de esta manera a la ola de comentarios negativos hacia el cantante por supuestos excesos y agresiones a su equipo de producción Pues me da tristeza porque lo que yo más quiero como teniendo todo este cariño que le tengo es que triunfe y que le vaya bien y que rearme su carrera ¿no? Perdón eso es lo que más me gustaría Jasbeck recordó de esta manera a Luis Miguel Es muy amoroso ¿no? Es lo único que recuerdo así como mucho amor y muchísimo cariño como lo que vieron en la serie como una persona con la cual sentí mucho cariño como muchas otras personas han pasado en mi vida mucho, mucho cariño Mariana contó que la serie de Luis Miguel no le molestó en absoluto tampoco lo que dijeron de su persona No, la verdad que ahorita ya estoy más tranquila hace un año estaba escondida en mi estudio pues no me afectó pero me agobió porque porque de pronto se viene una cosa de hace muchísimos años que dices ¿qué pasó? Marina Jasbeck supo rehacer su vida sentimental lejos de los reflectores siendo apasionada de la fotografía y el baile flamenco Tengo una pareja desde hace nueve años y bien tranquila a gusto pero en general estoy muy contenta y muy contenta con mi crecimiento profesional y muy contenta bailando y es como una etapa en la que estoy ahorita Seguimos en Sale el Sol Pues fíjate que de repente se le acabó el problema el complejo el miedo de hablar de Luis Miguel ¿te acuerdas? Que estaba furiosa Estaba furiosa me habló que era un asco de una mierda de todo porque pasamos una entrevista que ella nos vio a nosotros entonces y te prohíbo que la pasen aquí no vienes a prohibir nada chaparrita entonces si la pasamos entonces que te lo metan la madre desde España y demás y ahora habla maravilloso de Luis Miguel sin ningún problema ahora lo que pasa es que Luis Miguel que conocimos en la serie pues era bien lindo y bien buena onda y todo el mundo abusaba de él Stephanie Salas una buscona ella también el papá lo golpeaba el hermano se emborrachaba todos eran impolutos ¿hace la palabra? si o no se conocía sí, sí, libre blanco todos digo perdón Luis Miguel era maravilloso los demás eran un asco Palazuelos era un chismoso el burro también sí, él pinta como que todo su entorno eran los malos y él era la víctima pero así ha pasado en varias en algunas series menos en la de Alejandra Guzmán ella sí ha puesto las cosas como son de la noche a que la vea esa sí es aquí a través de imagen televisión pero qué bueno que ya Mariana ya no tiene problemas y ya puede hablar tras 40 años ya de la relación que tuvo con Luis Miguel y más adelante ¿qué dice Gaby Spanik de los ataques que ha recibido de las fans de Lucero por haberla criticado? ¿a poco se defendió? se defendió vamos a oírla very sour bienvenido queridísimo todo por la salud oigan ya este mejor todo por la salud todo por la noticia así es Excelsior es el periódico de la vida nacional te mantiene al tanto de la información de México y el mundo las 24 horas del día los 365 días del año a través de sus redes sociales dale me gusta y entra también a la página www.excelsior.com.mx para que estés bien informado como vamos a estar aquí siempre complicando la noticia Enrique Villanueva buenos días manténgase pendientes gracias de los espacios de Excelsior de Imagen Noticias porque Don Goyo otra vez está dando de qué hablar en la semana estuvo unas ciertas explosiones hoy en la mañana a las 6.50 más o menos registró otra dos kilómetros y medio más o menos fue lo que alcanzó esto ha hecho que las autoridades eleven el semáforo a fase amarilla amarilla fase 3 recordemos que hay dos fases verdes tres fases amarillas y dos fases rojas o sea está a punto de ser fase roja sí se están tomando las precauciones es impredecible recordemos que con la naturaleza poco podemos saber y más con los volcanes los volcanes pueden ser impredecibles ¿en qué consiste la fase 2? la fase 2 es mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y checar que la señalización esté correcta esto lo tienen que hacer las autoridades verificar que los refugios temporales continúen en buenas condiciones es decir que la población que crea que está en peligro se pueda trasladar a ellos y haya quien lo reciba de preferencia se recomienda realizar simulacros locales y regionales para saber cuál es la función de cada uno y qué es lo que tiene que hacer y obviamente controlar el tránsito sobre todo del llamado paso de cortés como ciudadanos ¿qué es lo que tenemos que hacer? lo que tenemos que hacer es tener a la mano nuestros documentos importantes principalmente en bolsas de plástico para que no les pueda caer algún tipo de contaminante agua lo que sea etcétera tener linternas con baterías suficientes también cubrebocas para la familia y un pequeño botiquín esto lo pueden comprar incluso en algunas farmacias ya completos también se recomienda obviamente agua potable embotellada y alimentos no perecederos que nos pudieran aguantar más o menos unos tres días eso es lo que lo que se contempla para que bueno en lo que tú sales del lugar y demás reservar dinero en efectivo para cualquier emergencia platicar esto es muy importante hay que platicar con la familia dependiendo el número de integrantes que va a ser cada quien oye sabes que tú te vas a encargar de la comida tú de los papeles tenemos personas de la tercera tenemos los abuelitos con nosotros yo me voy a encargar de sacarlos ok quien se encarga de las llaves del coche que ruta es la que vamos a tomar si esta ruta está tapada hacer un plan familiar hacer un plan familiar y ojo esto no se los decimos por lo que está sucediendo ahorita esto es lo que todas las personas que viven en la periferia del volcán es lo que ya deberían de saber hacer cuáles son las principales afectaciones también a ver vamos aquí tengo un mapa ahorita estamos en fase 3 estamos en fase amarilla fase 3 ok las principales zonas o las zonas más peligrosas del volcán no están en una zona poblada digamos la fase digamos que las siguientes poblaciones que si se podrán ver afectadas son Tetela del volcán y Amecameca que son los poblados más cercanos y ya después tenemos a Tepetixla a Tahuacán a Yicapixla a Tlisco a Chulula a Huegozingo y a Texmelucan que son lugares que están un poquito más alejados no nos alertemos no nos preocupemos pero si hay que ocuparnos tenemos que estar pendientes para que no nos agarren las sorpresas ya hemos demostrado que somos buenísimos para simulacros y nada más es cosa de estar ahí ¿qué pasa con las personas que viven yo de pronto voy mucho allá a montar a caballo y ¿qué pasa con las personas que viven muy cerca de las faldas del volcán? ¿quién les avisa? ¿quién les dice? porque muchos no tienen televisión hay muchas rancherías hay varios puntos del ejército que están muy pegados al volcán y ahorita que mencionaste algo los que normalmente vamos a ya sea andar a caballo en moto o hacer ejercicio en este momento lo más recomendable es que se abstengan para ver cómo se van dando las cosas y ojo si van a entrar quieren irse de fin de semana ya lo planearon vayan por las rutas establecidas de tal manera que si hay un retén del ejército ustedes lo puedan ver no hacer su propio camino y de verdad respeten no le quieran buscar lo que ustedes ya saben a las culebras porque puede ser muy peligroso preferentemente no ir ahorita que está en una fase no pasa porque son las de camping en lo que la gente sube entonces hay que tomar restricciones la ceniza que es tan finita la respiras y es tóxico es muy peligrosa ¿por qué? es peligrosa porque uno en el caso de emergencia viene a una alta temperatura dos es como si de repente te echaran talco en la cara o harina y bueno no puedes respirar también para prevenir en caso de que hubiera más fumarolas que la ceniza pudiera llegar a las poblaciones tapen los tinacos tapen las cisternas pongan un cubrebocas o laderas saben que por ejemplo a los animales que los tienen en los patios métalos para que también no estén respirando estas cenizas pero bueno ocupémonos no nos preocupemos vamos a estar pendientes en los espacios informativos y recordemos que hay que respetar la naturaleza esto es una excelente prueba de lo que la naturaleza puede hacer saber lo que puede hacer y que no nos pase algo por algo que se pudo haber previo hacer el plan familiar es muy importante exactamente oigan y lo que es de vergüenza y desafortunadamente lo tenemos que reportar resulta que se aprobó después de los tiroteos que había estado en Estados Unidos se aprobó que los maestros en algunas escuelas de Florida puedan ir armados para que puedan tomar precauciones en caso de que un alumno o alguna persona pueda llegar a un marzo o sea para que salga una pelea o que oye pero está peligroso porque a lo mejor la mis de geografía no tiene ni idea de cómo tirar se supone que van a estar entrenados y que van a recibir un adiestramiento previo pero a qué nivel hemos llegado que el maestro tenga que cambiar las ideas y lápices por las ideas oye pero ahora aparte perdón Charlie había una una de las tantas restricciones que tenían en las escuelas que era que les iban a tener en el escritorio bajo llave es decir en caso de algún tema más en lo que saca digo ya si nos vamos a esos extremos en lo que sacas la llave la encuentras más ideas a los chavos o sea como que mi venta que me cae mal bien armada y no sé pues entonces yo llego y más bien deberían hacer protocolos de revisar mochilas tener cámaras de seguridad los torniquetes de metales los norteamericanos se pintan solos para hacer cuanto artilugio te pueda servir para algún objetivo y ahorita no tienen ni idea la cantidad de productos que hay para trabar puertas para trabar lockers para que tú te puedas asegurar creo que eso y además quitarle la idea a las personas de tener armas es mucho mejor está de susto y está de susto también lo que está bueno no está de susto pero está interesante si ya siempre si se va a vender el avión presidencial mexicano todavía no se ha dado una tarifa como tal la organización de las naciones unidas va a ser la encargada de digamos que empezar a organizar todo esto recordemos que el avión está en el hangar hacemos una vaquita no 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 dame presión dame presión dame presión y ahí a ver qué tal no este que traigo oye pero que estaba subido hasta en algunas redes sociales y además porque hay que darse de alta para hacer la puja hay que ver quiénes están dentro de la puja digo no vas por metiches no por otra cosa como cuánto costaría o sea no tengo idea como cuánto cuesta el avión señores de dólares quién sabe no tengo idea pero se los investigo se los traigo mañana que empiece en un peso la puja tantos ceros recordemos recordemos que está a concesión este avión digamos que está como si fuera un leasing entonces la persona que lo adquiera va a adquirir parte del leasing para volverse a utilizar lo que sea va a ser interesante para que lo hagan tú ocupar oye ¿quién es el dinero? ¿dónde se va? esa es una muy buena pregunta que esperemos que se vaya al erario ahí está esperemos pero bueno aquí y bueno pendientes espacios informativos Excelsior en todas sus líneas Excelsior Televisión y por supuesto en Imagen Noticias yo también voy a vender mi moto atentos atentos a todo lo que suceda con el volcán Popocatépetl como simple y sencillamente como ciudadanos tenemos que estar pendientes de todo gracias Enrique y atentos porque llegó el momento de los espectáculos que tanto les gustan vamos pajaritos anita los espectáculos antes que nadie sale el sol cuéntanos pues les voy a contar esta situación que está muy muy chistosa porque Gaby Spanik y Lucero trabajaron como ya les contamos hace mucho tiempo en una telenovela juntas y de ahí hubo diferencias entonces no sé por qué o quién sacó un audio ayer estuve leyendo y dicen que fueron las fans de Lucero pero de todas formas aunque saquen el audio de Gaby Spanik hablando mal de Lucero existe el audio no importa quién la saque hablaste mal de Lucerito claro y entonces Gaby responde como utiliza ahora mucha gente con mensajes genéricos intercambiables cuando la mediocridad de los demás afecta tu tranquilidad está cediendo poder sobre ti aprender el fino arte de ignorar y entonces bueno eso es lo que puso como una frase que recopiló y abajo amo a las bendiciones de la vida lo que he recorrido y aprendido gracias a mis ángeles por tanto apoyo no pelen los comentarios de información mediocre que nacen del ocio y la envidia hoy es un día maravilloso y mañana aún más hasta que llegue el momento de dar a luz a la justicia divina ¿cómo ves todo eso? está maravilloso sí deberías ser poetisa ¿no? y luego también retomó una frase del pintor español Salvador Dalí en donde decía que hablen bien o mal lo importante es que hablen de mí aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien de los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas y eso pues nada más lo retomó y eso es lo único que quiso decir está bien está este o sea si hablo mal de Lucero ya punto sí sí pues va sintetizando es una compañera que habla bien de ti que es generosa me supongo yo ¿no? durante las grabaciones y tú de repente dejas de trabajar ahí la puñalada trapera la traición la mordida a la mano de la misma está muy bien que bueno así ya fue con tu hermana fue con tus compañeros de trabajo finalmente tiene problemas con todo mundo cuando más de tres personas te dicen que estás borracho estás borracho no puede tener problemas con sus novios con sus maridos con sus protagonistas con sus compañeros con todo mundo pues sí alguien tiene un problema sí habría que ver ¿verdad? ¿por qué? ¿o a qué responde? oye vamos a darle vuelta a la información fíjate que habló de actrices actrices Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez están juntas en una nueva obra de teatro que se llama Hermanas durante la presentación les preguntaron sobre este movimiento que se llama Me Too en México sobre el acuso el abuso las violaciones a las mujeres y esto es lo que opinaron luego de que en redes sociales surgiera el hashtag Me Too Escritores Mexicanos un movimiento que comenzó a denunciar supuestos casos de violencia contra las mujeres por parte de escritores así como en industrias como la cinematográfica y los medios de comunicación Fernanda Castillo reveló si ella ha sido víctima de acoso en algún momento de su carrera No, la verdad es que no he tenido he tenido la hijo no puedo decir la suerte porque no creo que sea de suerte durante los años de carrera que yo he tenido no me ha tocado ay Dios mío no me ha tocado vivir una situación así no sé cómo hubiera cómo la hubiera vivido de atravesarla pero creo que es importante que alcemos la voz no solo mujeres Uno de los señalados en este movimiento en redes sociales fue Bruno Vichir por lo que el preguntarle a Arcelia Ramírez respecto al tema o si alguna vez ella vivió un episodio así dijo Pues nada que me haya que me lleve ¿sabes? Hay los procesos creativos pues normalmente trabajamos con nuestras emociones y hay un permiso que le das al director para meter la mano en tu corazón en el alma para escarbar pues que de repente la sensibilidad esta flor de piel estamos todos tensos de repente hay mucha tensión también entonces bueno pues de repente hay este exabruptos y cosas de estas pero pero nada que yo que yo tenga que denunciar Ambas actrices forman parte de la obra de teatro a estrenarse Hermanas historia que girará en torno al reencuentro de dos mujeres cuya madre acaba de fallecer Esta idea de que los personajes se llaman como nosotras que nos invita no nos invita nos fuerza a confrontarnos con nuestras propias con nuestra propia relación con nosotras mismas con nuestra propia relación con nuestros padres con nuestra propia relación con nuestros hermanos con la gente a la que amamos y de repente nos rompe un personaje llega a decirle a su hermana ¿por qué no me avisaste que mi mamá se murió? ¿por qué me tuve que enterar? por otro lado Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol No les ha pasado finalmente a ellas pero el hecho de que a Fer y a Arcelia no les haya ocurrido y son personas inteligentes y conscientes sucede en el mundo está pasando todos los días de acuerdo es que si haces la denuncia primero que sea ante las autoridades en el momento que sucede sería mucho más fácil pero si no lo hiciste por algún motivo hay que hacer la denuncia con nombre y apellido porque si no esa persona lo va a seguir haciendo y nada más haces acusaciones al aire no sirve de nada totalmente de acuerdo porque la red no se va a solucionar los problemas y con las autoridades a lo mejor sí oigan pasó mañana sábado a las 9 de la noche de 9 a 10.30 de la noche quisiera invitarlos a que nos acompañen en el minuto que cambió mi destino es una de las entrevistas más divertidas que he hecho en mi vida Kenny de Kenny Los Eléctricos mi infancia la recuerdo bien bonito vengo de una familia totalmente diferente a lo establecido éramos como la familia como los locos Adams nos decían pero mi papá era era canijón entonces luego llegaban las señoras con unos bebés mira Humberto esto me hiciste y mi mamá decía déjame al chiquillo aquí yo lo mantengo yo lo cuido la droga distorsionó la relación como que siempre me dijo el día que yo cumpla 50 años me voy a empezar a drogar sex droga rock and roll sex and rocks and rock and roll su marido su marido le dijo así y ya cumplió a los 50 ya se divorció de él no con el que luego venía no era otro porque ahora agarró uno chavo ya te enterarás uno más joven con el que ha venido últimamente el sábado a las 9 de la noche ella es más grande que su suegra ella quien es más grande que su suegra y dice que su familia cuando ella era niña era como los locos Adams ya te enterarás está muy divertida está muy fuerte está desgarradora en momentos y se la van a pasar a ver ojalá nos acompañen y termina el mejor matutino de la televisión que sale el sol pero en de primera mano Regina Blandón ha sido hermética sobre su divorcio con el comediante Roberto Flores a poco tiempo de que se casaron pero saben quien si habló un poco más la mamá de Regina Blandón dio soltó todo el chisme la sopa y nos dijo absolutamente todo además en el marco de la celebración por sus 12 años los chicos de Matute revelaron cuáles fueron sus momentos más difíciles hoy voy a ver a Matute si vas a ir hoy voy a ver a Matute ahí al Plaza Condesa ¿verdad? al Plaza Condesa Condesa de Efe hoy voy a ver a Matute a reventar como ochentero me parece muy bien que viva la fiesta gracias Anita a ustedes oye me encanta Daniel Afif me encanta me encanta mi respeto para ti amigo aquí casual aquí casual con un invitadazo Daniel Javif como dices mi Gus estamos a punto de escucharte con un mensaje que como siempre nos hace reflexionar así que ni siquiera te quiero quitar medio segundo me voy a hacer a un lado para que tú lo entregues todo te quiero Milos muchas gracias bienvenido gracias hola familia como están bueno la verdad es que el día de hoy siento que estoy transitando en una generación que se está gestando en el odio así es en el odio el odio es de los extremos más peligrosos a los que el hombre se enfrenta hoy en día en la vida es el tenso entorno del odio humano y sus terribles consecuencias es un tabú que no se habla y es muy difícil de hablar porque no terminamos por comprender la profundidad que alcanza en la vida de todos nosotros pero sin embargo es real el odio existe y ahí está y mucho de este odio resulta que es fomentado por los miedos personales que nos separan de nuestros compañeros de tierra este exagerado miedo a lo que no conocemos el miedo a la incertidumbre ya sea un miedo real o construido por la forma en la que percibimos la vida todo esto construye la base del odio que vemos en las escuelas en las casas en las oficinas en las sociedades y sobre todo sobre todo en las redes sociales nuestro mundo al parecer es un lugar cada día más inestable emocionalmente pero sobre todo inestable espiritualmente este mundo está lleno de diversidad desde la biología hasta las ideologías estas diferencias en el pasado fueron parte de nuestra fortaleza y empuje hacia la innovación y mejora de nuestros entornos pero hoy esta diversidad ha sido secuestrada por el anonimato del mundo digital y la polarización de nuestras ideas hemos dejado que nuestras ideas se golpeen para que ahora sean nuestros corazones los que inicien por pelearse el sentido que le damos a la religión el sentido que le damos a la política el sentido que le damos a la raza nos divide en los entornos más importantes y fundamentales de la convivencia humana este odio disfrazado hoy es disimulado de manera pasiva pero muy intrusiva en los núcleos íntimos de la sociedad que termina rompiendo todo por dentro rompiendo matrimonios hermandades sociedades la envidia los chismes el orgullo y la falta de autenticidad como seres humanos nos ha llevado a escondernos al parecer fuimos dotados para enjuiciar a todos menos a nosotros mismos resulta queridos que a muchos les enseñaron a no creerse mucho a no creer que podríamos ser la gran cosa que los aplausos en esta vida estaban limitados para los supuestos genios y las grandes hazañas nos educaron para disculparnos por nuestros éxitos y a disculparnos por nuestros logros nos enseñaron a callar nos enseñaron a no pedir nos enseñaron a no interrumpir nos enseñaron a tener una falsa modestia y ocultar nuestros talentos para que otros no se sintieran intimidados o amenazados por nuestros dones no me dejarás mentir querido nos enseñaron a no presumir lo que hacemos porque otros vayan a pensar que somos soberbios nos enseñaron a no recibir piropos y halagos te dijeron no seas pedinche y resulta que ahora tienes 25 años y no sabes pedir trabajo no sabes pedir perdón te dijeron que no produzcas te dijeron que no interrumpas te dijeron que no seas fastidioso que no seas que no seas que no seas lo que eres nos educaron para dar pero nadie nos dijo como carajos aprender a recibir te dicen oye que guapa te ves y como respondes tu respondes no 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 como crees me veo gorda y fatal oigan esto es desvalorizarse es vivir en desequilibrio y fuera de ruta debemos tener la inteligencia y la sabiduría para mantener una autoestima sana y proactiva una autoestima que nos permita caminar que nos permita dar que nos permita recibir pedir y tomar lo que es nuestro negar y asumir discernir lo bueno y lo malo necesitamos educar a la juventud y a los adultos también una autoestima basada en valores espirituales y morales que aunque sean incómodos y en muchas ocasiones parezcan radicales nos permitan mantenernos siempre en una mejora continua pero sobre todo que nos empuje a capacitar y a motivar a otros a tener una autoestima que inspire y rompa con el estatus de esta maldita falsa modestia y el absurdo pensamiento del miedo al éxito ser como eres en un mundo donde la mayoría no quiere ser como es es un verdadero logro querido y querida que están ahí comienza por ser lo que en verdad eres y verás las puertas abrirse de par en par y si alguna vez pierdes a alguien por amar a Dios y servirle solo a él por tener pensamientos profundos por tener estándares muy altos o sueños muy grandes o por tener demasiada alma por tener los pies sobre la tierra pero siempre la mirada hacia la luna por amar demasiado por ser frontal por no jugar a los hipócritas por no dejarte por arriesgarte por retar por confrontar por elevar tu voz y poner jeta porque no estés de acuerdo por ser fiel a tu identidad y por no doblegar tu temperamento por no decir por no cobrar y por no hacer descuentos y por no hacerle un paro a alguien por empujar a creer que el pasto es verde solo si lo riegas tú entonces si perdiste a alguien por eso no fuiste tú quien perdió fueron ellos así fue así fue el mensaje de Javier y así es gracias Daniel Javier como siempre soy fan somos fan también yo soy fan de la cocina como siempre culposa de Linda Cheren buenos días tenernos en la cocina como ves como ves así es mejor con los ojos oye que onda vas a ser de que le gusta el café de postre que lindo verdad me gusta el café a ti mucho me fascina pero que tal en gelatina fascina fascina es que les voy a contar la verdadera historia de esta receta a ver todo empezó cuando todo empezó una noche de verano no no lo que pasa es que hay restaurantes japoneses orientales que tienen un postre la mayoría que es un estilo de esta gelatina como con una salsa de café y a mí me encanta soy fan yo creo que a ti papito seguro me estás viendo te mando un beso papá esta gelatina te gusta muchísimo porque es de café y papá es súper cafetero pero resulta que a mí me gusta mucho el café de olla y me gusta mucho el café mexicano qué bien lo estás haciendo entonces pues nuestro café de altura de Oaxaca un café maravilloso súper artesanal en Veracruz en Chiapas hay gran café una canela maravillosa entonces por qué no resaltar nuestras tradiciones le hice una salsita en vez de café porque ya es mucho café de tres leches que es más mexicano que las tres leches o sea cuál es la diferencia de un café de olla a la diferencia de un café normal que el café de olla para empezar se endulza con piloncillo y lleva canela entonces normal es un café bien dulce esta vez va a ser dulce pero más medio encargado a café que se siente el café en todos nuestros poros es como un tintico colombiano es como un tintico un tintico sí pues oigan pues qué necesitamos necesitamos cuatro sobrecitos de grenetina esos son alrededor de 28 gramos la vamos a hidratar correcto como se hidrata nada más vamos a agregarle agua agua al tiempo agua al tiempo o frita está bien y darle sus llegues con eso esta la voy a echar acá con eso y ahora muy importante qué vamos a hacer si no se hacen muchos grumos exactamente se tiene que hidratar la grenetina porque aún cuando la vamos a poner el líquido bien caliente lo que lo que puede pasar es que se hace bolas y así si se disuelve muy bien otro tip fíjense eso es lo que necesitaba muchas veces pasamos 10 horas rayando con el rallador el piloncillo no es necesario lo ponemos en el agua caliente solito se va a empezar a disolver pero si si sentimos que va a tardar mucho dejamos que se remoje un minuto después lo picamos y ya lo agregamos pero ya no estás así de luchando claro sí sí se pone muy duro y por qué vamos a endulzar primero el agua pues para asegurarnos de que no hay pedacitos ahí enteros de piloncillo flotando tiene que estar hirviendo el agua antes de que le pongan la canela si ustedes ponen directamente la canela con el agua fría se va a tardar el doble en agarrar ese saborcito de canela que es lo más rico del café de hoy oye oye ¿cómo ves esta granetina? ¿cómo es? granetina la vamos a dejar aquí olvidada un momentito fíjense esto ya agarró un poquito de agua y como ya agarró un poquito de agua mira hasta me voy a agarrar de estas para ayudarnos y picarla y que sea un poquito más rápido porque estamos aquí en tele con qué más se podría hacer esta receta si no nos encanta el café a lo mejor con un té que te guste muchísimo incluso con solo un té de canela o con un macha o con un macha o mira ve mi luz no lo estoy haciendo bien bonito no te gustan mis los estás haciendo hermoso pero tenemos prisa ¿a poco? té 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 a poco sí mauricio es que qué delicia por favor más máximo qué bárbaro el piloncillo ya desde ahí yo no lo he visto en ningún otro lado que no sea México un té de durazno de tejocote también queda brutal oigan ahí está Facebook Live hola amigos de Facebook Live ¿cómo ven esta receta? ¿se les antoja? vean nada más esta súper gelatina de café que nos está enseñando a hacer linda hoy sí vengo elegante familia miren nada más el moño que me puse mira qué guapo Mauricio ya venimos pero qué guapa Luzma qué bárbaro qué bárbaro oye una delicia está tan bonito que se me antojó agarrar tu piloncillo para decorar ándale te dejo ¿no? sí te dejo Puebla mira de Argentina también hola Argentina mira vos vení para acá vení para acá hola anda saludos a mis primos de Argentina les mando un beso familia Chemea precioso hay que ir a Argentina preciosa Argentina hagamos el programa un día desde Argentina yo digo ¿no? vámonos llegamos lo hacemos y regresamos total está aquí a la vuelta de bolón pimpón dirían oigan pues vamos a pensar que este piloncillo ya está completamente disuelto ok pensemos y vamos a agregar el café este está molido fino casi como un express para expreso ajá pero con un café de grano tradicional es suficiente son alrededor de 150 gramos por cada litro de agua agregamos el café que hierva que huele rico que no tenga grumos y de cualquier manera lo vamos a colar esto ok vean nada más de olores huele huele venga chepa acá huele disuélvelo un poquito más y por acá Luzma tú y yo ¿qué te parece si les platicamos? vamos a hacer la cremita sí vamos a hacer las tres leches para las tres leches esto lo vamos a poner a hervir aunque ya tengo una ¿es leche evaporada? es leche evaporada la puse a hervir primero con un poquito de canela ajá cuando ya hirve la leche le vamos a agregar la canela otra vez esto va a hacer que resalte todo el sabor de la canela leche entera de vaca ok y vamos a ponerle leche condensada ok perfecto ya iba a decir yo aquí mmm ibas a decir la marca oye ya está hirviéndole podemos echar ahora sí la canela ya exactamente ya está burbujeante esto igual lo ponen a hervir un ratito lo hierven lo hierven lo hierven hasta que agarra el color de esta que tenemos por acá ok ¿sale? los dos completos o le ponemos uno o los dos échale los dos los dos que hierva un ratito sí y vamos a pensar que esto está hirviendo que la cocina huele delicioso que ya tenemos unos 5 o 10 minutitos con la canela en el agua hirviendo así echando todo el perfume delicioso huele a casa de abuelita huele una mañana fresca ya tanto que hablas ya déjanos probar cafetera mañana cafetera oigan ya vamos a agregarle la grenetina aquí mismo en el agua calientita oye pero se hizo como piedra no importa sí no así va así va y justamente cuando se hace bolas así como piedra es el principio para que sí se disuelva ok bien importante que pongan esta cantidad de grenetina porque si no les queda muy blandita la gelatina y al momento de cortarla para terminar el postre no les va a quedar tan chula de bonita no claro movimiento constante cuando ya pusimos la grenetina porque si no se hacen grumos y sabes que me choca a mi de las gelatinas que la parte de abajo si no la estás moviendo se hace como una cosa grandota así como cartílago duro y eso es porque no hidrataron bien la grenetina entonces por eso tenemos aquí nuestro guapísimo colador que está súper guapo tu grenetina ya está súper disuelta la canela ya soltó todo el perfume que podía haber y este poro huele a casa de la abuelita sí abuela y esta es una receta que si bien parecía japonesa se volvió mexicana muy mexicana venga aguantame las carnitas que ahí voy necesitan despertar porque si esto tiene cafeína un poquito oye para los niños esta qué onda pues nada usamos café de capo sí o la podemos hacer a lo mejor de cajeta no te preocupes a los niños como que no les gusta tanto el café este es un postre para adultos acá dejamos todos los pedacitos que hayan quedado perfecto por aquí la apagamos para que no te me vayas a quemar no te preocupes oigan bien importante la vamos a dejar enfriar un ratito ajá ya que está fría entonces la vamos a tapar y la llevamos a refrigeración por lo menos por dos horas cuando ya ya está refrigerada vamos a tener la gelatina la vamos a cortar en cubritos así vean qué guapura mira Mauricio yo ya estoy esperando que es linda diga lo hacemos en platito por aparte o aquí viene la parte guapa fíjense a ver ay papá mamá qué bonita se ve pero ha de saber mejor si la dejan así un ratito la misma gelatina va a soltar un poco mira Mauricio gracias qué lindos oye Mauricio qué gandalla vamos a probar linda antes de que nos vayamos déjenla bien fría que las tres leches estén bien frías porque entre más fría más rica esta gelatina ¿quieres? para Carlita nada de que corren en la cabina con la gelatina espérate linda por favor oigan primera pregunta para el apapacho cuádruple para que se vayan con toda la familia al Brick Live este 13 de abril así que les voy a decir la pregunta para una oreja cuál fue el ingrediente principal de la gelatina que acaba de preparar linda ay está delicioso y tenemos al cirujano Alberto Trapa así que es un placer hermano ¿cómo estás? bien gracias tú bien oye ¿de qué vamos a hablar en la mesa? vamos a hablar de abdomen plano y sin estrías con una nueva técnica que es la mini abdominoplastia ¿la qué? mini abdominoplastia mini abdominoplastia recuperación muy rápida perfecto aquí varios de aquí lo necesitamos todo eso y mucho más aquí en tu casa mi casa sale el sol y seguimos conectados aquí en Facebook Live vamos a ver qué pregunta nos hace la gente Doc a ver ahí está que nos manden los que estén interesados en el tema Pati López recuperación técnicas todo lo que quieren saber aquí estamos ahí estamos y mira aquí está cultura financiera hoy vamos a platicar de lo importante que es hacer una programación anual de nuestros gastos porque seguramente en alguna ocasión les ha ocurrido que tienen un gasto programado es un gasto que todos los años les toca hacer pero resulta que un día antes una semana antes se acuerdan que tenían que hacer X pago y resulta que no estaba dentro de la programación de sus gastos y los saca de balance que es lo que sucede también cuando nosotros domiciliamos algún cargo o por ejemplo cuando tenemos que pagar la anualidad de la tarjeta de crédito ni nos acordamos cuando se va a hacer ese cargo y de repente pues ya aparecieron en nuestra cuenta 300, 500 pesos mil pesos de servicios que sabemos que se van renovando todos los años pero que no nos acordábamos y como no contábamos con ese gasto pues entonces nos metemos en problemas económicos para esto es bien importante que ustedes ahorita en el momento en el que estén vayan revisando cuántos meses faltan para que termine el año y qué gastos importantes vienen si tienen que comprar seguro de automóvil si les toca hacer pago de predial de impuestos en algunos casos también está el tema de servicios del automóvil verificación qué cosas vienen en qué momentos del año y hay que irlos anotando y ese ese registro esa programación de gastos anuales que ustedes hagan hay que tenerla a la vista porque si nada más registran y luego guardan eso pues va a ser casi exactamente lo mismo otro tema importante también que pueden registrar en la parte de esta programación anual son los cumpleaños fiestas cumpleaños cuando ustedes tienen regalos que hacerle a su mamá a su pareja a sus hijos también registren los quienes tengan también chamaquitos en casa el tema de regreso a clases útiles escolares etcétera hay que tener una planeación y hay que ver hacia el futuro qué viene y hay que anticiparnos a esos gastos para que no nos agarren con problemas financieros así que empiecen a registrar sus gastos 10.32 de la mañana y es el momento donde hombres y mujeres nos vamos a identificar porque a poco no vamos creciendo y se nos empieza a hacer la grasita abdominal y empezamos a ver cómo crece nuestra pancita y decimos es que me cambió el metabolismo después de los 30 el metabolismo cambia pero no es cierto dicen que más bien dejamos de tener la actividad física que teníamos antes pero qué crees esta mañana nos acompaña el doctor Alberto Trapaz y cirujano cirujano bienvenido doctor cómo estás vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos que es la mini abdominoplastía qué es eso es una técnica digamos donde podemos que nos permite eliminar la grasa que está más abajo a nivel abdominal entonces nos permite eliminar como la flacidez esta poquita grasa que se acumula porque no hacemos ejercicio porque no tenemos tiempo de cuidarnos de mucho de cuidar la comida o porque con los años por ejemplo los músculos se han un poco vencido entonces se acumula esta grasita debajo del ombligo pero una vez que ya te haces este retoque que te dice que no vas a volver a estar ahí así porque si no tienes buenos años hay que mirar sí claramente por supuesto pero acuérdate que cuando un paciente se somete a una cirugía plástica estética normalmente lo hace porque ya decidió tener un cambio entonces cuando empieza empieza por la cirugía porque materialmente hay cosas que no puede corregir con sus hábitos y de ahí empieza todo un proceso de mejorar la calidad de la comida las actividades la calidad del sueño todo esto empieza a raíz de una cirugía ¿y cuál es la diferencia de la otra cirugía? porque hemos escuchado mil veces que hay una diferencia grande esta es una técnica que permite digamos eliminar una parte de piel como más abajo del ombligo donde normalmente están la mayoría de las estrías por un tema de estadística los chamacos exactamente y la diferencia es que no es tan agresiva ¿por qué? porque no hay que despegar los músculos es como es una cirugía rápida poco agresiva y sobre todo nos permite una recuperación muy rápida pero hay cicatriz hay cicatriz o sea te hablas mañana esa es la gran pregunta normalmente estamos acostumbrados a ver cicatrices muy grandes en estas técnicas no la mini dominoplastia nos permite hacer cicatrices de 10 12 centímetros que literal es casi la cicatriz de una cesárea muy abajo entonces con cualquier bikini con cualquier calzón se esconde perfectamente pero luego el ombligo queda un poco raro no porque esa técnica no afecta para nada el ombligo no le metemos bisturi al ombligo por eso es la recuperación tan rápida eliminamos solo la parte más abajo damos unos puntos a los músculos que nos permite como mejorar la postura mejorar como por dentro si esta sensación que a veces tenemos como el abdomen extendido pero no sabemos por qué es por los músculos y damos puntos y entonces el ombligo simple y sencillamente baja como un centímetro nada más pero no lo hacemos con bisturi el síntesis de la piel que va a ser doctor en este momento la gente que nos está viendo y seguro nosotros lo estamos pensando también es como sé que soy candidato o sea tengo que es sobrepeso ya per se o es solo un poco de grasita para que funcione yo digo que los candidatos son mujeres y hombres ojo porque es muy común en los hombres que tienen como un sobrepeso digamos aceptable o sea no son obesos no es obesidad exactamente y que tienen como esta grasa que no se va con la dieta tienen como esta sensación la peor exactamente que cuando se cierran los pantalones ahí se ve como un poco el gordito que sale y se lo puede hacer por ejemplo una chava joven no sé de 25 años pero si luego es mamá no le pasa absolutamente nada porque no estamos haciendo nada en los músculos simplemente se pierde el objetivo de la cirugía ahora ya no es tan común porque hemos visto que después del embarazo hay como unos 10-12 meses donde el cuerpo como que se acomoda entonces hacerlo de inmediato después del embarazo podemos arriesgarnos y luego tener un resultado no tan satisfactorio yo recomiendo hacerlo como unos 10-12 meses después ¿quiénes no serían candidatos? ok pacientes muy sobrepesos o pacientes que ya este tienen como un acúmulo de grasa también en los flancos en la espalda donde hay por ejemplo que agregar lo que es una liposucción ¿esas son las llanditas de atrás? exactamente entonces cuando ya se convierte en una liposucción ya la recuperación es más larga no te puedes ir a la playa por ejemplo a los 15 días porque esta cirugía lo padre de esta cirugía es que literal es para mujeres y hombres que me dicen tengo una semana para recuperarme y me quiero ver bien quiero que se vean mis abdominales perfecto lo hacemos porque en una semana sé que te vas a recuperar sé que nunca vas a estar sin poder hacer tus actividades y sobre todo es la clásica cirugía me dice en 15 días voy a la despedida de soltera de mi amiga en playa del Carmen me quiero ver increíble lo hacemos porque sí sé que este tipo de cirugía tiene una recuperación rápida y no afecta digamos la vida cotidiana fíjate justo que estás hablando de eso en el Facebook Live de Sale el Sol TV nos está diciendo Gris Salenro doctor ¿cuándo puedo regresar al gimnasio después de hacerme esta cirugía? a las tres semanas sin ningún problema bien rápido o sea no quedan moragas la verdad es que nunca he visto moretones yo tengo una pregunta por ejemplo la grasa que tenemos aquí te indica que estás empezando a tener cierta obesidad exactamente porque como está tu abdomen pueden estar tus arterias tus venas y demás es correcto es la grasa visceral por eso entonces me imagino como doctor tienes que tener mucho cuidado de checar cómo está todo el cuerpo todo el sistema todo el sistema cardiovascular en una consulta lo primero que yo pregunto es sus hábitos naturales y veo estudio el paciente platicando con él porque ahí ya me doy cuenta de que tanto puede tener de grasa visceral claro cuando eliminamos la grasa digamos no se elimina todo lo demás no se elimina la grasa visceral que es la peligrosa correcto muchas personas que nos están viendo seguramente tienen terror a la anestesia general ¿qué les dirías? que esta cirugía no se tiene que hacer con anestesia general de hecho la hacemos todas con una se llama anestesia local con asistencia de anestesiólogo o sedación o sea sedada sin tubos sin nada simple y sencillamente se te pone anestesia local y así y es una cirugía de una hora y media aproximadamente la pregunta del millón que toda la gente está haciendo en Facebook que es Jeremy, Sandra, Lucía todos nos preguntan que cuál es el costo aproximadamente si es muy elevado como es una cirugía rápida y es una cirugía con sedación no tenemos gastos muy elevados entonces siempre es abajo de los 100 mil pesos entonces tenemos como la ventaja de poder dar también este buen resultado sin tener que gastar mucho dinero ahora también siempre no se vayan por la opción más económica hay que hacerlo con un doctor siempre sale caro y cuando entramos a quirófano necesitamos estar siempre seguros que todo todo lo que está alrededor de nosotros tiene que estar perfectamente bien es que justo el otro día viendo un proceso así similar pero del completo estaba viendo la denuncia de una chava que por irse por un doctor en un consultorio que se le iba a hacer muy barato ahora quedó fatal por supuesto yo por ejemplo este tipo de procedimiento no lo puedo hacer en consultorio por supuesto se tiene que hacer en quirófano siempre estamos cortando estamos llegando a un plano profundo entonces no podemos darnos estos lujos y es la recomendación de siempre ir con alguien que sabe certificado digo eso sería lo mejor como contigo que eres un picudo la verdad muchísimas gracias pero sí en general hay que evitar ciertos riesgos cuando un cirujano te dice es una cirugía de bajo riesgo entonces debe de ser de bajo riesgo no puedes someterte a una cirugía de bajo riesgo y salir con problemas entonces esta es la ventaja digamos de procedimientos de este tipo son procedimientos cortos procedimientos no tienes hospitalización o sea estás perfectamente listo o sea te operas en la mañana y en la tarde te vas a tu casa tomas medicamentos normales normalmente a veces se pueden utilizar drenajes pero en este caso no literal tienes que utilizar una faja después esto sí yo le recomiendo unos 15 días 3 semanas todo depende un poco también de tu actividad pues ya lo saben gracias doctor Alberto Trapasi como siempre es un placer de la taca y no poner nuestras manos en las de alguien que no hay que saber con el cirujano en las manos de alguien más exactamente no sí eso sí está rico en cualquier cirujano en cualquier cirujano bueno continuamos gracias gracias Robert a ti seguramente te has cuestionado muchísimas veces por qué me autoflagelo por qué me critico y demás y lo hemos platicado aquí todos los jueves pero hoy la pregunta es por qué es tan difícil dejar de maltratarnos para esta respuesta está Tere Bermeda para que nos diga cómo poder querernos un poquito más mi Tere bienvenida mi querida Pau qué gusto saludarte y por fin tener para todas nuestras amigas de Sale el Sol la respuesta hemos platicado de que una mujer que hace demasiado es de estar siempre para los demás de hacer mucho es una forma de maltrato como también en los últimos programas hemos hablado de cómo la autodescalificación constante la autodevaluación es una forma de maltrato y recordemos lo que Anthony Powell decía parece que el amor hacia uno mismo nunca tiene recompensa y entonces vamos desarrollando literal el hábito el hábito constante de que algo no tiene valor en este caso tenemos el hábito de que nosotras somos las que no tenemos valor y nos puedes recordar mi Tere por qué lo hacemos o para qué mira aquí está la respuesta de estos cuatro meses en los que hemos hablado de las mujeres que tienen digo que hacen demasiado y que nos maltratamos aunque parece ilógico Pau este comportamiento de autodevaluación de autocrítica de alto maltrato es una forma de buscar ser aceptado en un grupo social está tristísimo al que pertenecemos en la familia por ejemplo así como el auto engrandecimiento esto de querer ser más que los demás sirve para asegurarte ese lugar también el ser más débil de ese grupo sirve para ser aceptado es como ser sumisa exacto esta autocrítica es justo esto que acabas de decir una conducta de sumisión porque nos permite degradarnos ante personas imaginarias que es una forma de juicio por ejemplo cuando frente a una persona yo digo parezco una vaca con este vestido es como si dijésemos me voy a maltratar y me voy a criticar antes de que tú puedas hacerlo y ahorita que me lo dijiste yo de pronto me cacho haciendo eso por ejemplo con mi pareja digo no no es que hoy amanecí como sapo y él me contesta ¿lo haces para que te levante? ándale ándale ahí está el ejemplo un poquito si necesito pues que tu aprobación y hoy exactamente hoy nos vamos a ser conscientes de esa información porque cuando reconozco lo imperfecta que soy para que tú no tengas que despreciarme y decirme lo que ya sé lo que yo creo que soy pero en realidad lo creemos lo creemos sí creo que soy es una vaca y que soy una porquería y que soy una no sé qué cosa entonces lo que hacemos con esta degradación antes de que tú me digas es que vas a sentir lástima por mí y entonces en lugar de juzgarme me vas a asegurar que no lo que te acaban de decir quieres que te levante lo que pasa es que todavía no te levanta te aseguran que no eres tan mala que no eres tan fea y que no sé qué nada y la respuesta final es que esta posición defensiva surge de este deseo natural de sobrevivencia Pau de no ser rechazados de no ser abandonados porque entonces me aceptas pero está tristísimo darle el poder de tu autoestima al de enfrente sí 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 estamos entrenados o entrenadas para eso es que por eso te comentaba que vamos haciendo el hábito de creer que esto no tiene valor pero ahora hemos creado con este maltrato el hábito de creer que yo no soy valiosa entonces cuando digo hábito es una actitud y un pensamiento y unas formas de creencias constantes constantes hasta que un hábito se hace inconsciente por eso es un hábito por eso hoy quiero compartirles un ejercicio sí por favor la manera ahorita digamos que el ejercicio es que te hagas consciente de esto de esto que acabamos de decir cuando tú eres sumisa cuando tú te desprecias es que estás queriendo obtener algo de alguien y te lo haces antes de que el otro te rechace entonces cada vez que te caches diciendo algo negativo como soy un sapo amanecí como sapo todas esas cosas vas a observar lo siguiente frente a quien lo estoy diciendo y que deseo obtener de esa persona o de esa situación ay que importante porque uno no lo hace frente a todas las personas este maltrato entonces puedes traer una mala esta es mala mala esta es una mala o una yapa que yo uso para meditar que lo traigo constantemente pero lo traigo cargado con esa intención de revisarme justamente eso porque yo tenía ese hábito de niña justamente te contaba que un día que en segundo de primaria seis años que puedo haber hecho no hice la tarea iba la maestra haciendo esto y entonces yo me levanté mira me duele recordarlo pero dije soy alguien despreciable que ustedes pueden rechazar porque no hice la tabla del dos lo traigo yo desde ahí por eso te digo que uno enseña lo que tiene que aprender ¿verdad? entonces esta mala lo que yo traigo una liga para recordar hacer esta acción cada vez que te caches diciendo es que soy un sapo que mal me veo no sé qué inmediatamente jala de la mala esta mala tiene una es elástica ¿dónde las podemos conseguir mi Tere? esta pues yo la compré en la India pero voy a dar este fin de semana retiro si quieres y te traigo una y traigo unas para regalar porque donde voy a dar el retiro ahí justo las podemos adquirir así en liga porque para que tú le hagas esta puesta así no nada más traes la intención sino que le jalas esta acción te recuerda te recuerda estoy volviéndome a degradarte estoy teniendo una actitud de sumisión frente a esta persona ¿qué quiero obtener de esta persona? ¿y qué quiero decir? ¿qué ella me diga? ¿qué me quiero asegurar? qué importante porque es como tomar nuestro poder y nosotros decidir lo que somos y para qué venimos a este mundo así es Pau así es esta pregunta que me has venido diciendo bueno ¿por qué lo hacemos? con mucha insistencia porque la lógica dice no es lógico que estés haciendo esto es maltrato eso no está bien ¿por qué lo hacemos? por esto porque el hábito nos ha dicho que es la forma en que yo tengo de que tú a mí no me dejes de que tú a mí no me juzgues de que yo me asegure que me quieres o que me ves a través de la lástima entonces bueno pues aquí está este es un recordatorio están también las ligas pero eso es maltrato y ya tuvimos bastante hay que recordarnos entonces te ofrezco que para el próximo jueves no de estas son más sencillas les voy a traer para regalar ay qué linda te tomo la palabra la verdad te traigo la tuya y traigo algunas para el público muchísimas gracias mi Tere dame la mano y tú dale la mano a la próxima mujer que te necesita gracias gracias y salgo a saludarlo y me dice hola cómo estás pues impresionada señor hola mi nombre es Viridiana bienvenidos a la Casa del Pavo un lugar con más de 100 años de historia se dice que fue el mismísimo Porfirio Díaz quien vino a inaugurar este local porque el sitio donde nos encontramos a pesar de que se ve congelado el mobiliario en los años 50 pues es este mismo sitio donde inició y donde sigue esta historia en cuanto prueban nuestros productos creo que si hay algo que te engancha hay una vinagreta con la que se marina este producto y eso es lo que le da un sabor característico al pavo lo que hace que sea tan especial sabor, corazón e historia esa sería nuestra escala amigos de San Edson la aventura se termina aquí y definitivamente la Casa del Pavo se lleva muchos óscares así que yo los invito a la calle de Motolinía número 40 en el Centro Histórico de la Ciudad de México ¡Adiós! Oigan 11, 9 de la mañana y ahora sí llegó el momento que muchas personas estaban esperando y es que aquí en Sale del Sol hemos tenido la oportunidad de presentarles a todos ustedes porque esto es solamente para ti que estás ahí en casa los mejores exponentes de la música y en esta ocasión tenemos el orgullo de presentarles a una mujer que con su talento ha sido una de las más importantes en el mundo de la música una mujer que marcó época una mujer que nos marcó no solamente a una generación sino a muchas más aquí en el foro de Sale en Sol señores tenemos el honor de traer a Ana Torroja ¡Ana! ¡Gracias! ¡Grande! Un placer tenerte aquí en la casa en Sale del Sol ¡Hola! Bienvenida Muchísimas gracias Ah, me faltó un beso espérate ¡Ay! Yo ya doy uno de uno y apapacho es aquí, ¿no? Pero normalmente son dos, ¿no? En España son dos Son dos Pero a mí me gusta más el uno y el apapacho Es que aquí el mexicano es más Vamos a empapacharte de este lado Sí, vamos Vamos a platicar Bienvenida Bienvenida a un país que conoces perfectamente ¿Qué tal? Qué placer volver a tener ¡Qué placer! ¡Hola de nuevo! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué placer! Vamos a ser bien honestos Nunca nos habíamos puesto tan nerviosos De verdad De tener una ruta como todo en Sale del Sol Sobre todo felices Pues yo creo que lo he sentido porque yo también me he puesto nerviosa y todo Por favor Le voy a decir algo Ana De verdad es que te lo decía ahorita que hicimos ese preventivo en el corte comercial Habemos muchas personas que nos enamoramos de tu cultura de tus vivencias a través de tu música Entonces de verdad que representas mucho en nuestra vida ¡Qué importante es la música! Qué importante es la música para... Yo digo que es la mejor terapia Es una buena medicina Igual O sea Por ejemplo México para mí tiene el ADN Lleva la música en el ADN ¿Cuántas veces has estado aquí? Todas No las puedo contar Ya pues desde el 84 85 La intención de Diana es canta Justamente La vida es un canto que tenemos que estar recurriendo a él constantemente para aligerar muchas cosas en la vida y disfrutarlo ¿Qué cantaba Ana de niña? ¿Qué era lo que entraba por esos oídos que le hicieron transformar la vida? Uy pues yo cantaba a los Beatles cantaba a los Bee Gees cantaba bueno a lo mejor aquí no se conocieron pero artistas españolas Karina Marisol Marisol Marciel ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero cantabas con este sueño de yo también quiero ser esta cantante y subir a escenarios y viajar por el mundo Fíjate que no o sea cantaba me encantaba cantar y me encantaba actuar o interpretar pero no sabía cómo llegar hasta ahí o sea que para mí ni siquiera era un sueño era algo que es inalcanzable inalcanzable Fíjate que evidentemente todos te conocemos todos sabemos quién eres pero un pajarito me dijo algo de ti muy peculiar ahorita que Mauricio dice que escuchabas cuando eras chiquita que tienes una habilidad especial que se llama oído absoluto o oído perfecto cuéntame la voy a terminar de desmentir porque ese pajarito ¿Ese pajarito está equivocado? No, no el pajarito hay veces que no sé si está en Wikipedia o en un sitio de estos hay veces que no no todo lo que dicen es verdad tengo muy buen oído eso sí pero absoluto no o sea a mí me das en el piano una nota y no sé decirte cuál es pero tengo muy buen oído Me imagino que las grandes notas tienen gran cosa muy buen oído Oye Ana oye si nos va a encantar Ana que digo es un gran instrumento ¿Tocas algo? Toco muchas cosas Toco de forma mejor la guitarra que el piano y el piano lo toco muy básico en acordes fui muy poco disciplinada cuando era pequeña me dieron clases recibí clases de piano pero el solfeo me aburría muchísimo y lo dejé Oye Ana nosotros te admiramos mucho pero supuestamente seguramente tú también admiras a muchos mexicanos porque México está en ti ¿A quién admira Ana de México? Uy hay mucha gente pero no sé o sea así de los de los de siempre pues a señor Vicente Fernández a Fernando Manzanero con quien tuve el placer de cantar una canción maravillosa a Juan Gabriel a José José a Luis Miguel a los ángeles azules claro que está maravillosa a Jimena a Sariñana que me encanta su último disco por cierto y pues no sé hay un largo etcétera hay mucha mucha y muy buena música Café Tacuba ha evolucionado la música evidentemente lo hemos escuchado el día de hoy artistas internacionales no sé podríamos decir Madonna que la verdad hemos crecido con ella y la hemos admirado han evolucionado pero ¿qué extrañas? ¿hay algo que extrañes de los ochentas que también fue una época gloriosa? pues mira hubo una época en la que a lo mejor extrañaba esa libertad de creatividad esa libertad de expresión en general libertad en general hubo una época en la que en la que no había esa libertad depende de dónde y cuándo tampoco existe esa libertad ahora quizás sea lo que lo que más extraño el cuidado que hay que tener muchas veces en que dices cómo lo cómo lo cómo lo dices pero bueno siempre que se digan las cosas con respeto yo creo que oye Ana ¿y qué haces en tus ratos libres? porque todos te imaginamos cantando y ensayando ¿qué haces? pues mira en mi casa hay bastante silencio en mis ratos libres sí porque estoy todo el día con música depende hay días en los que no me apetece escuchar nada y hay otros días en que sí pero bueno pues voy al gimnasio hago de madre de esposa los deberes de la casa los deberes del trabajo de comer exactamente y a veces estoy simplemente en casa escribiendo leyendo disfrutando el tiempo libre que tengo muy poco la verdad bastante poco oye y regresando un poquito a la época de los 80's que tanto nos marcaron ¿qué onda con la moda? ¿te acuerdas cómo era? sí ¿te gustaba? ¿le extrañas? pues no me planteé si me gustaba o no era lo que había era lo que había era lo que tocaba lo que conocíamos y bueno ahora cuando lo veo me hace mucha gracia porque además cuando empezamos no teníamos ningún diseñador así de los top que nos hiciera ropa nos lo hacíamos nosotros ustedes podían decidir yo me quiero poner esto y así quiero yo creo que esa ropa o la decides tú nadie te la pone ¿electrónico o desenchufado de plano? ¿qué prefieres tú? porque finalmente vivieron en un momento que tú con parte de tu música fueron los precursores en gran parte de la parte electrónica pero también el acústico tiene su onda y esto como en un down tempo puede ser esto de llama sí, es que el calorcito del acústico es irrepetible o sea no se puede comparar con nada pero la libertad que te da la tecnología más que la electrónica la tecnología hoy en día para jugar como quieras es muy divertida también entonces bueno pues hay un poquito de todo ¿cuánto tiempo vas a estar aquí en México? no lo sé hasta hasta mediados de abril creo hasta mediados de abril que me voy a Costa Rica y a Guatemala que tenemos conciertos allí Diana a mí me gustaría saber has cantado canciones que han trascendido toda la vida pero ¿cuál es la canción que más te llega a ti de todas las que cantas? es imposible es imposible decir una imposible una de las que más disfruto cantando todavía por muchas razones es Mujer contra Mujer por ejemplo es una muy buena canción un himno ¿no? sí, es un himno y es de esas canciones que cantas como con empeño y que fue controversial en su momento porque todavía canciones hechas eventualmente para hombres cantadas por una mujer entregándosela a una mujer era de repente como raro por lo menos desde este lado no entendí no entiendo el concepto ¿qué pasaba ahí? sí, me decían bueno, realmente pasaba que ellos nunca cuando componían no pensaban en que era una mujer la que iba a cantar la canción yo era un un transmisor o transmisora ¿no? o sea era ejecutora hacía diferentes personajes en distintos momentos otras veces me implicaba personalmente con las canciones pero nunca yo creo que si hubieran pensado en que las iba a cantar una mujer no habría salido lo que salió y al final fue algo tan natural que yo ni me lo planteé y de hecho cuando empecé a cantar como solista la primera vez que canté como solista que dije vaya por Dios que tonta estoy y dije uy me he equivocado o sea tuve que paré y dije espérate porque claro siempre tendría que haber dicho vaya por Dios que tonto estoy oye Ana fíjate que tú has sido una mujer guerrera te has enfrentado a muchísimas cosas y seguiste tus sueños ¿qué le dirías a todas las mujeres que te están viendo que quizá alguien les dijo no puedes o no te vi muy bien ¿qué les dirías? que los persigan que si realmente tienes primero que te quieras que te quieras que te respetes que creas que creas en ti que tengas fe en ti y que si tu sueño es uno si la persona que tienes al lado no te apoya bye bye y si te apoya pues adelante igual o sea con o sin sola o acompañada sigue adelante porque es tu vida al final somos individuos oye vivimos solamente una vez hombre hay que aprovechar el viaje del héroe siempre tiene ciertos personajes mágicos en nuestra vida que nos levantan o nos sacan del bosque de nuestros miedos para alcanzar esos sueños quién dirías tú dos o tres personajes en tu vida que te marcaron personajes o personas personas o sea personajes en ti sabes amores en ti personas que de verdad te ayudaron como para dar estos pasos bueno mi madre mucho mi marido del que no me gusta hablar mucho ya lo sabe no porque no le ame sino porque no le gusta a él mi familia sobre todo mi familia sobre todo mi familia porque son los que te conocen saben como eres y son los que siempre te van a decir la verdad oye Ana ya para terminar una presentación yo sé que has pisado los mejores escenarios del mundo pero una presentación que te haya marcado por algo que digas me acuerdo en España en México en Italia la que me han marcado una de las últimas fue el 7 de septiembre en Puebla que fue el temblorcillo anterior al del 19 de septiembre que no solo tembló el escenario sino que luego me caí de él pero bueno salí y terminé el show que es lo más importante pero te marcó porque fue impactante la gente la vibra la vibra sí Ana rápidamente una pregunta para dos personas que viven en el mismo cuerpo ¿qué le diría la niña en este momento si volvemos hacia atrás el tiempo ¿qué le diría la niña a la mujer y qué le diría a esa mujer a esa niña? Uy la niña a la mujer le diría que no se olvide de ella que no se olvide de la niña que la mime mucho y que la cuide mucho que la consienta mucho y estamos en Pájaros en el Alambre ¿verdad Héctor Vargas? Hola Anita buenos días andamos aquí distraídos con Anita Torroja oigan pero vamos a platicar de Aleyda Núñez Aleyda Núñez porque ¿qué cree? sorprenda revelar que fue víctima de abuso psicológico y violencia doméstica le preguntamos oye Aleyda pero ¿quién fue tu ex esposo el papá de tu hijo tu ex Juan Ferrara y adivina qué? ¿quién fue? ahorita vamos a verlo tras haber vivido en silencio el sufrimiento de ser víctima de violencia física y psicológica Aleyda Núñez habló por primera vez de este difícil episodio en su momento fueron de las dos fue la laboral y fue específicamente con una pareja y por razones ahora sí que razones muy personales no creo hasta ahora no estoy considerando revelar el nombre de la persona sin embargo sí tengo diferentes circunstancias y situaciones que me marcaron marcaron mi vida ¿hubo golpes? ¿hubo golpes? ¿hubo golpes? la actriz detalló cuáles fueron los motivos que la detuvieron para denunciar a su agresor no lo hice porque no sé porque yo creo que al igual que muchas mujeres en el mundo en su momento por miedo un poco por miedo y también la verdad honestamente porque en ese momento sí estaba involucrada muy involucrada emocionalmente sentía algo fuerte a nivel pareja y eso también me detuvo a no dar ese paso ¿la amenazó? sí por supuesto hubo varias amenazas y también aparte de amenazas una manipulación al mil por ciento uno de los cuestionamientos más duros que tuvo que enfrentar la actriz fue si el padre de su hijo es aquella persona que le provocó este daño eso sí lo quiero dejar muy claro el papá de mi hijo es un gran ser humano es un hombre es un hombre que toda la vida me trató como una reina como su mujer como la madre de su hijo definitivamente eso sí lo quiero aclarar él no es en ningún momento él fue ¿y mucha gente podría especular de que Ferraras no fue? ay mi vida no 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 por favor no tampoco me lo involucran por favor porque Juan Ferraras es un caballero es un gran hombre para superar esta dolorosa experiencia Aleida explicó a qué tipo de terapias tuvo que acudir sí varios tratamientos psicológicos también con sexóloga y este y pues hoy en día ya por eso les digo tengo la intención de hacer algunas conferencias en donde yo a lo mejor específicamente pueda narrar más el cómo van sucediendo las cosas y cómo uno puede llegar a caer en esta violencia desde psicológica hasta terminar trágicamente con algo físico soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol pues mira si hizo la denuncia o sea bueno si dijo que le sucedió más no dijo quién exactamente eso por eso no se termina porque si hay alguien que te violente y no lo denuncias en el momento se lo seguirá haciendo a otras personas por eso la importancia creo yo de sí hacerlo de manera legal exactamente como tú dices cuando ocurrió ir con las autoridades decirlo en tiempo y forma decir fue esta persona fue así tal y tal y tal para que si esta persona vuelve a violentar a otra mujer ya tenga un registro gracias compañeros y es la cuarta parte de esta historia fantástica de nuestra queridísima Marilena Velasco conocido por todos como la India María y seguro quieren saber por qué salió de la televisión donde trabajaba tan abruptamente esta mañana se encuentra con nosotros Héctor Vargas ¿qué tal? Héctor Vargas ¡Hola! 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 ¡Exactamente! Porque no fue ni uno, ni dos, ni tres años ocho años fuera de la televisión mexicana ¿Pero qué pasó? ¿Y qué hizo esos ocho años? Hizo un comentario que se malinterpretó entonces hace cuenta que las altas esferas dijeron no, te me vas ¿Pero qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Quién creen que nos lo cuenta? ¿Quién? ¿Quién? la hija de la India María vamos a ver vamos a verlo perfecto En la década de los 70 la India María gozaba de una gran popularidad sin embargo un chiste hizo que su carrera en televisión se detuviera ante un regaño que venía de la presidencia de la república una crítica a los viajes presidenciales no era ofensivo más bien era un chiste crítico deja grabados dos o tres programas estamos fuera de México y no sé ni cómo la localizó Mitio para decirle que no iban a pasar los tres programas y que alguien quería hablar con ella porque pues ya habían dado la orden de que no se pasaran los siguientes programas que había dejado grabados porque se había pasado de la raya con el chiste Una de las funciones que tenía es que te observaban la televisión y te multaban una mala palabra yo no sé hoy lo que puedes ver ya en la televisión ya es este nada que ver con lo que pasabas en 1970 imagínate era una locura varios como ocho hasta que en un siempre en domingo que cumplía años era un aniversario se rompió el veto entonces la invitaron la invitó el señor Velasco a un festejo yo me acuerdo yo me acuerdo mucho una participación de María Elena en la despedida de mi papá que fue el último programa de televisión que hizo María Elena y fue a petición de mira mi papá se está muriendo tras la censura a la que fue víctima María Elena Velasco se focó en su faceta con productora guionista y directora de escena además de actriz de cine cuántas mujeres directoras tenemos en la historia del cine mexicano por si todo esto no fuera poco doña María Elena intervenía en los guiones doña María Elena intervenía en la iluminación en la exposición de las cámaras en el proceso de edición de montaje realmente era un personaje una figura genial una mujer que merece ser admirada y ella preparaba su monólogo ella cantaba ella escribía sus propias una mujer renacentista una mujer que puede producir pero puede dirigir pero puede mandar pero puede ser mamá pero es compañera pero es actriz pero es la linda María por mi culpa ustedes están peleadas y yo no vine para eso yo nada más vine para conocerlo mi mamá y mi hermana Luciana y para entregarte la herencia que nos dejó mi papá te tocan un marrano dos totoles y cuatro costales de mazorca el éxito de María Elena se tradujo en varias películas y series de televisión pero conforme avanzaba el tiempo la talentosa actriz tuvo que alejarse de los medios de comunicación fuertes rumores aseguraron que padecía una terrible enfermedad yo creo que los organismos se van desconfigurando como una computadora y empieza a fallar por aquí por allá el organismo ya no puede luchar ¿qué fue? no te sabría decir no sé si era el momento que tenemos todos marcados y que llega coincidiendo con un cuadro de enfermedad o con un accidente o con una situación aunque nunca se supo a ciencia cierta su padecimiento los últimos días de la India María fueron al lado del gran amor de su familia finalmente en mayo del 2015 muere de manera repentina en la Ciudad de México estos mismos puntos a lo mejor no te puedo platicar mucho porque mi mamá sí se volvió de por sí era muy discreta y todo este tema de ella y su situación de salud y siempre lo quiso mantener muy para ella muy para ella entonces pues sí creo que la vida sí me dio la oportunidad de estar con mi mamá y de lo que tuvo a preguntas de despedirnos en nuestra última entrega conoceremos parte del gran legado que dejó nuestra querida India María ahí sí oye pero entonces nunca se supo qué pasó la familia nunca quiso compartir qué pasó se rumoraba que era cáncer pero como lo vimos ahorita pero por qué no decirlo lo que nos comentan esa decisión de exacto de Mariana Velasco que no quería que el público estuviera tan involucrado en su salud sencillamente se retiró se focó a su salud y hasta que la familia y aparte recordarla como siempre muertos de la risa con esta vitalidad fantástica que tenía como esta higuita que nos hacía reír que reunía a la familia que nos arrancaba carcajadas esa espontaneidad que tenía que nos tenía bueno muertos de la risa oye y mañana que es la última parte que nos vas a tener el legado como lo recuerdan los familiares los amigos y ahora sí como venimos hablando de esas carcajadas que nos robó pues muy bien nos vemos entonces mañana Héctor Vargas familia ya estamos aquí en la cocina de solteros y vamos a darle levantón a este programa y acuérdense que hoy es jueves de sobrinas o sea de cosas que nos han sobrado no sé si se acuerda que hace unos días hicimos una quermita deliciosa una sopa que le llevaba poro un poquito de champiñón que es el protagonista de la cocina este te acuerdas que le pusimos nuez Mariseta te acuerdas que te traías nuez hasta en los bigotes mi rey como te vas a acordar bueno me sobró un poquito de esos ingredientes entonces hoy voy a hacer una pasta pero le vamos a poner esa misma cremita con champiñones que es una delicia para que pues aprendan muchachos a no desperdiciar mi rey así que los ingredientes se los doy a que cámara allá acá acá a la voz de ya pum ahí están y necesitamos aceite de oliva cebolla poro apio ajo champiñones nuez un poquito de setas caldo de verduras o de pollo crema mantequilla pimienta pechuga de pollo espagueti del número 7 que a mi es el que más me gusta pero al que a usted le guste y quesito parmesano para echarle hasta arriba como ves Archie sáquenme ese enano en serio sáquenme ese enano no manches voy por lo que me sobró ponganme mitos el cronómetro miren esta es la sopita no sé si se acuerdan mira clávate mi rey se acuerdan me sobró tantita que es una delicia ahí le están viendo esta la vamos a poner de cremita voy a sacar ese enano neta la verdad se hizo más chiquito de lo que está oigan entonces bueno aquí yo ya tenía partido esto porque fue que hicimos la cremita y tengo un poquito de poro un poquito de cebolla champiñones setas y ya y lo que viene siendo su ajito y un poquito de de que es esta como se dice en inglés la nuez no esta es nuez tampoco supo como se dice el que le sopla pero bueno todo esto que ya lo tengo aquí lo volví a calentar y lo vamos a pasar a nuestro procesador no sabe que rico y está padre meterle creatividad a la cocina hombre esta salsita hacemos lo puedes poner en el puro pollito en carne o en una pastita como lo vamos a hacer el día de hoy si si en serio te voy a sacar mi rey te voy a sacar tres minutos Charlie y te voy a sacar de los pelos pero de la nariz vas a ver oh yes oh yes ah tu también le estas cagando al inglés por este otro lato lato es que iba a empezar a hablar en italiano vamos a poner pollito muchachos un poquito de pollito a mi me gusta así tipo en fajitas le puedes poner un poquito de sal estamos en instagram ah oh si en instagram en serio saquen ese chaparrito gritón aparte que se la pasa tapando los baños todavía se atreve a venir por acá que mal un poquito de sal y mientras vamos a poner por este lado fíjense ya pusimos todo lo que teníamos aquí vamos a poner unas dos cucharaditas de crema esto para que se nos haga la cremita así ahora sí que más más espesita y vamos a poner el caldito de pollo o de vegetales dos minutos Charlie te vas a quedar sin trabajo mi rey o nos vamos a quedar porque te voy a dejar chinguelo no sé por qué chinguelo mmm cuéntate mi rey porque en una de esas vamos a hacer nuestra salsita ya la pastita ya sabe cómo se hace una pastita la pones a hervir entre 15 y 20 minutos quede al dente al dente bien sabroso vamos a ver este pollito por acá vamos a ver cómo va quedando esto ya saben que el pollito siempre tiene que quedar bien bien hechecito muchachos ya no le puse ajo ni nada aquí porque eso ya lo lleva nuestra salsita o sea o nuestra cremita muchachos vamos a poner por acá un platito cotorrón Archie tengo las manos limpias muchachos ustedes tranquilos ok oye esta cocina se la dedico a una señora que se apellida Polanco que dice que soy un hambriante así me puso Archie como ves así me puso Archie no 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 brava entonces se la dedico para que vea que si yo sí tengo hambre señora la dieta tenemos tenemos ¿verdad muchachos? vamos a ponerle por este lado así me dijo la señora muchachos qué bárbara vamos a poner esto muchachos como si ser hambreado fuera ofensa está ofendiendo a todo el público de aquí esta señora si viera como mándenle un saludo muchachos a la señora órale oh sí como si fuera ofensa qué bárbara no se mide señora es bien llevadiza no pero ya se ofendió la señora entonces no le diga nada muchachos oigan ya está aquí nuestra pastita vean qué rico está quedando esto y ya nada más la sellamos con un poquito de ya quedó el pollito ya quedó el pollito muchachos le ponemos los pedacitos de pollo la neta sí está muy caserona pero muy rica muchachos y le vamos a poner lo que viene siendo cuatro tres dos uno cinco dos muy rica muy rica muy rica que rico muy rica que rico y aparte cállate ya no desperdiciamos nada que rico como la intención de esta mañana es cantar hay que despedirnos cantando antes les quiero decir que mañana tenemos conciencia animal con stef zaracho mañana es viernes la sección de emprendedores la comida siempre funciona para un negocio lo vamos a ver mañana ingresamos muchas cosas y tenemos fin de semana bueno descansamos ya inauguramos el fin de semana por favor apenas empieza hagan esta receta de verdad métanse a las redes sociales carlos-bajoarenas tv siguen permíteme vea ay que bárbaro yo ahora si ya me voy no te vayas no mancha que querías decir ya se me olvidó oigan vámonos cantando cantando sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en imagen televisión